Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Espero que se vayan conectando. Son 11 y 28. Hoy hemos comenzado más tarde porque es sábado. Es sábado de relajo, así que espero que se vayan conectando, que vayan dejando su like y también vayan comprando su rifa porque acá está el talonario que hemos vendido 14 rifas. La vez, bueno, la vez pasaba hace un día y medio. Hemos vendido la rifa. ¿Cómo estás, Ian? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Contento, contento. Feliz. Estoy viendo acá la transmisión también acá, pero quiero ver. A ver, vamos a poner algo por acá, ¿no? Así que vamos por acá. Falta algo, falta algo. Continúa, porque después no sale la... Bueno. Ah, no sale el... El ya... El plin. El ya, pero el plin. Igual es el mismo plin que utilizo en mis transmisiones, así que... Hola, señores. ¿Cómo están? No, pone Cristian Osorio. Cristian Osorio, ¿cómo estás? Espero que ganes Cristian Osorio la camiseta. Sí, he comprado tus rimpas. Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando que dice, mi amor, ¿por qué invitas a ese señor a este canal? Bueno, prácticamente estamos en su transmisión de él. Claro, en el local, en el local. Todo para apoyar, pues amigos, todo para apoyar. Tiempo. Hoy el Bayern perdió las posibilidades para el título. Uy, justo con Harry Kane. Y la gente que me ha dicho, ay, no te pintas, ya me pinté. Hoy día sí me pintea. Te queda muy bien, ¿no? Te queda muy bien. Te queda muy bien. Hoy día sí me pinté así, Eduardo David. Osorio por dos pone Niki San. Niki San es para que manden su superchat a Futbolenca. A ver, ¿quién más está? Me veo, Eduardo David, que siempre se conecta. Gracias por estar conectado, mandando ojitos. Ayer son en el Monumental, ayer son en el Monumental. ¿Qué tal? Me dicen, ay, paras ahí, Inmatute, nada más, bien. Un gran ambiente en el Monumental. Es bien lejos. Llego muy tarde a mi casa. Ayer llegué como a la, bueno, a la una y media porque me fui a comer una hamburguesa. Y bueno, después pude descansar un rato, pero lo de universitario no me gustó ayer, ¿no? Ayer el tunche no marcó, ayer hubieron muchas dudas. Alianza Atlético por ahí tuvo cierta posición del balón. Y además, lo que sí es cierto es que este defensa, que estuvo en la línea de tres porque usaba Aldo Corso, pero Guzmán no es lo que te da Aldo Corso. No es lo que te da Aldo Corso. Si siento que le falta, no estuvo Sarabe tampoco. Pero bueno, se logró ganar con el penal de Yuriel Seri, que sacaron su mamá de otra vez. ¿Otra vez? No, no, no. O sea, que fue cuando tenía 18 años. Es tu canción Seri, ¿no? Es la canción de Yuriel Seri, 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 Seri. ¡Ay, ya! Con los perreos en el carro otra vez, Seri, 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 o le encanta el perreo, ¿no? Le gusta, es que ha crecido con el perreo. Néstora Quiño, uva, ponen por aquí, o le encatón. Sí, gente, ¿cómo es su rifazo? Le encatón, es la suerte. No habrá para la... o en Copa. Ah, bueno, lo de la U es... En Copa creo que con el equipo titular puede venir en alza, ¿no? Yo creo que con el equipo titular, con Aldo Corzo, bueno, en este caso con Edison Flores desde el arranque, yo creo que podría ser otra cosa universitaria, poner a los jugadores suplentes, como en este caso de Yuriel Seri, Pedro Guzmán, en Calcaterra, ¿no? Está complicado, Junior, ¿ah? Este equipo en Colombia está difícil, me dijo un periodista, ha comprado todo lo que se da la gana, es el Sugar Daddy de Colombia, lo mejor que tienen ahí en Colombia, los fichas, hay plata, hay inversión, hay dinero, hay buenos jugadores, ganaron a Botafogo, va a ser muy complicado. Inversión y unión, ¿no? Sí, inversión y unión. Ahora hay esa inversión y además un grupo unido, ¿no? Que es lo que suma en el fútbol y termina ganándole a Botafogo, ex club del ex entrenador de Sporting Cristal, ¿no? Claro, Diago Nunes, pero bueno, sí es difícil, seguramente lo van a plantear un partido defensivo, pero es favorito, Junior, lo dejó claro, ganándole a Botafogo, y vamos a ver, ojalá que saque un empate, ojalá que saque la experiencia, el gusto de llegar a ser finales de liberaciones también, el planteamiento, tuvo planteo, tuvo replanteo, mejor equipo de segundo tiempo contra LDU, tiene técnico de libertadores, eso es lo que es competir. Bueno, Junior, no hay que negarlo de favorito, no creo que Junior sea súper, súper favorito, pero sí favorita a las apuestas, ¿no? Sí, los equipos peruanos no son tan favoritos en el tema de apuestas en la Copa Libertadores. No, hay mucha gente que le apuesta siempre a los clubes peruanos, fuera de casa que pierda, hay gente que vive así, y las apuestas esperan en enero, febrero, para tener plata, porque dicen, no, la Hugo Alianza es Cristal, la Humergar, cuando se mete fuera de casa, pierde, 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 todo pone a perder. Sí. Y hasta el momento se ha comprobado, Humergar perdió, se pone a fuera de casa, y quizá también, ahora falta Alianza, fuera también la Junta. Ahí está claro. Compren tus tickets impresentables. ¿Cuántos tickets van, Olenca? 14 tickets, ¿ah? Buen día, Valentina. Podemos hacer una oración por la salud de MB. Se lesionaron un... Un saludo para Brian MB, quien no se conecta, creo que está enfermo. Saludos a Niki San. Aquí más está mi amigo Luis Neto, que está conectado desde Brasil. Tenemos Olenca. Ayer, Quint dio la bendición a tu relación con Jan. A su madre. Ahí está. Ya la bendición, ya la bendición. Saludos a Niki. Que seguramente ya le recomendó el algoritmo. Yo tuve la transmisión. No solo lo que se nota a ti, ¿ah? Te recuerdo tu cariño, Quint. Te recuerdo tu cariño. Un saludo para ella. Justo me volvió a seguir en Instagram, porque tiene un nuevo Instagram. Claro. Buena dupla, ponen. Dele Jancito al siniestro. Saludos. Tenemos también acá, con mi apoyo moral, compren sus rifas. Compren su rifa. Te voy a comprar también. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más? Y usted es del Junior, es el Junior del YouTube. El Junior del YouTube, de Barranquilla. No, bueno, tratamos de hacer lo que se pueda, ¿no? Y también colaborar acá con la Olencatón, ahí dice, ¿no? O Olencatón. Ahí está. No, fijaos tu plin, creo, ¿no? A ver, ¿no? Fija el tema del yape o el plin, fíjalo por el tema de la rifa, porque va a sortear una camiseta original de Perú, ¿ah? Y va a ir a comprar la comida. Claro, a la tienda Díaz, ¿no? La original, ya sea talla L, elefante, talla M, marano, lo que sea. Ahí está, entonces. Entonces, atención. Y el reloj, fijaos. Y el reloj también, ¿no? Y puede haber una sorpresa, ya depende de ti. Sí, puede haber una sorpresa. Más adelante hay que verlo, hay que analizarlo, hay que analizarlo, saber cuándo, cuándo, cuándo poner esa sorpresa. A ver, ¿qué dice la gente por acá? Colabora. Colabora, dicen por acá. Salud, Isabel, ¿sabes? ¿Qué estás poniendo el plin? Salud, Isabel, ¿sabes? Acá Olenca y Jimbo dice, hoy tomó café, estoy recontra acelerado. Estoy más acelerado que el día jueves, ¿ah? He tomado café y estoy, pero volando, volando. Acá ponen también, nos dicen, Olenca, dile al señor de al lado, que deje de decir que somos tus sims. Que respete, ponen. Ah, ya, respeto. Ya, bueno. El tercer premio es una cita, ponen. No, no es una cita. Tenga cuidado con ese coleguita chiquito. De verdad, tus vecinos no te dicen, uy, cuántas chicas vienen. O sea, porque yo, por ejemplo, vivo en un edificio que es un edificio muy conservador, ¿no? Acá también. Y a veces, por ejemplo, han ido mis compañeros, no del trabajo, sino nuestros compañeros, nuestros colegas que vamos a hacer contenido a vida, nada, vamos a entrenamientos y todo. Y, por ejemplo, un día que teníamos libre, fuimos a mi casa. Y la gente se quejó. O sea, mucha gente. Ah, ¿por la bulla? O sea, fueron músicas también. Son desconocidos. No, o sea, como que no eran conocidos. Y luego mi mamá dijo que era una reunión entre mis amigos. Pero acá solamente entra una sola chica, ¿no? No es que entran cinco, seis. No, pero cuando han venido, ¿no han venido a hacer condición? Sí, pero de a una, ¿no? No, no, no. Me refiero a que no te dicen, uy, todos los días llega una chica. Acá son de contra conservadores, ¿no? Porque de contra, creo. O sea, que mirarás mal. Un poco, no me dicen nada, porque no, la puerta. Sí, sí, evidentemente. Porque la puerta está abierta también, porque no se escucha bulla, no se escucha nada. O sea, acá solamente se viene a hacer vivo y punto, ¿no? No, sí, porque igual, no solamente aquí o mi... Ah, no, en todos lados pasa. Ah, no, en todos lados pasa. Una señora le miró mal. Sí, no, sí. Y la señora de hace 50 años, que vino en el piso, y le dijo a su hermana así, nada más. Es el que sube la chica. Sí, sí, el que sube la chica. Sí, sí, sí. Pero sí, justo te iba a preguntar eso. No te dicen nada cuando vienes a hacer transmisión. O sea, obviamente nosotros se conocemos y sabemos que va a hacer la transmisión y los seguidores también, pero después, o sea, la gente de fuera dirá, tantas chicas vienen. Claro, ya habría evidencia, ya me hubieran botado, porque, o sea, si hiciera otra cosa, habría evidencia y se quejaría la gente. Claro, claro, pero... Y me hubieran botado, claro. Claro, porque tu ventana está abierta, tu puerta está abierta, eso sí, pero hacia abajo te ven subiendo como... La azotea de llamo también está abierta, también, ¿no? Ahí está, a ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Si más nos interesa por acá la gente. A ver acá, a ver, ¿qué nos dice la gente el día de hoy? Lle, lo lee, lo lee. Jimbo, su casera, ya lo va a botar. Muchas feminas ingresan. Sí. Aquí el señor se cree vivo, está aprendiendo a trabajar, te pone. Lleva a mujeres a un montón, irrespetuoso. Irrespetuoso, ¿no? Ya está bien. Va a trabajar, hermano. El mote al topo. ¿Por qué? ¿Qué ha sacado el mote? No sé, he sacado ahí videos de mí, de ti también. ¿Otro? Otro más ahí pidiendo plata. Estamos haciendo una rifa, hermano. Estamos haciendo una rifa. Colabora, colabora con la rifa. ¿Cuánto no es fuerte? El mote está obsesionado, con el YouTube. Y que hable de fútbol, el mote también. ¿Cómo dice? ¿Qué tal, coleguitos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. La coleguita, Olenka. Ya, hermano, ya. A mí no me conecta. 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 Ya lo dice, lo dice, por ser juez. O sea, por eso. Creo que por eso, lo hace más seguido. A ver, ¿Dónde es para viajar? Pide en plata, pone. Gracias, mote. Gracias, mote. Gracias, mote. ¿Cómo encontrarás unos videos? Sí, de todos, ¿no? Sí, de todos. Un solo para el mote. Le encanta, le encanta, le encanta, le fascina. Es una rifa. Es una rifa, amigo. Puedes poner ahí. Mira, me grabas ahí, justo que me he pintado. Es una rifa, amigo. Estamos pidiendo plata. Estamos rifando la camiseta de Perú y también la camiseta, bueno, y el reloj, que también es una donación del canal. Gracias, mote. Un beso. Colabora con tu rifa. Ahí está, reloj para el mote. Se va a emocionar, se va a emocionar cuando le manda saludos. A ver, la gente por acá, que le dé like, que le dé like también para llegar a más gente. Ya lo comuniqué en mi comunidad de YouTube también a la gente para que venga. ¿Quieren show? Le dan mucho a ver. ¿Qué tipo de show? ¿Qué reto? No sé. ¿Qué está poniendo la gente? A ver, pregúntale, a ver, aquí, ¿qué pregunto? O sea, a ver, ¿dónde está? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Sí, me voy a ir. Gracias, Mote. Más bien, manda a tus seguidores que colaboren. Claro, claro, claro. Ponte la camiseta. La camiseta la compran, bueno, la compro yo con el que ganes el entrego. Vamos a mis monedas. Ya. Tenemos una pregunta, ¿qué pregunta, Jimbo? ¿Qué fue con Rocker? ¿Rocker? ¿Quién es Rocker? No, era un youtuber de hace siete años que subía contenido registrado también. A ver, a mi amigo Fidel. Amigo, ya ahora lo veo. Es que ayer estuve en el Monumental y realmente ir es muy complicado, o sea, está bien lejos de mi casa, entonces tuve que salir desde temprano. Muchachos, ¿cuándo se casan? Yo les puedo hablar en el miel. ¿Colabora con la rifa? Primero colabora con la rifa, después los demás, después los demás, tranquilamente. Todo puede esperar. A ver, ¿qué más? Cuando los vecinos de Jimbo se den cuenta que hace contenido para OnlyFans, ¡mamita querida! Ay, ya, que soy el novio de Soana González, que es su madre, que abusivo. No, no, no se puede, acá mucha bulla también, hay edificios por tal hogar. ¿Qué se pueden quejar si hay como 500 perros acá, no? O sea, todo el día la verdad, ¿qué se van a quejar? ¿Qué cara para quejarse? No, yo no bulla. Acá no hay gritos, no hay nada, o sea, que ambos los perros paran todo el día ladrando. ¿Qué me va a decir un beso? No, no puede decir nada. si yo es público, la gente se pasa. Ah, ya, con los aplausos, señor. Para usted a la camiseta de Zidane, que es otra tuya, no, esa no es mía. Ya. Olica, a ver, tenemos más. Solo usted a la camiseta de Zidane, saluda a mi amigo Perro Bravo, bueno, por acá, un saludo a tu amigo Perro Bravo. A ver, una pregunta, el mote que colabora con una rifa mínimo después de tantos videos, colabora, pues mote, a ver, un Rolex de Unix, de Unix Comodina. Ahí está, ¿cómo es eso? Ah, de ida, no, entonces están 15.000 soles. No, 75 exiliados de E y G. A ver, claro, ¿qué más, qué más? Aquí se la gente programó. que nos dice, Jan, dice que solo las electas son dignas de ser entrevistadas en un restaurante. No, 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 sino que, el caso es que Carolina Salvatore ha hecho mucho televisión, ¿no? O el Perú y todo, y como que está acostumbrada, o el Perú, a esos canales fuertes, ¿no? Sí. Canal 7, como que, no, bueno, me dijo que normal, me dijo, Jan, invítame, yo también soy de la villa, me dijo, pero parece fuerte a Pax, en el hotel, le digo, no hay ningún problema, cuando quieras. ¿Te dejó? ¿La trajiste? Lo voy a decir, la pasan más a la semana. Ya está bien. Pero he cumplido, ahora también quieren que inviten a la, justo la próxima semana voy a ir a la pastelería de la historiadora Karen Panía. Ah, y así vas a llegar a ir entonces. Creo que sí, porque están que insisten, insisten, como dicen que yo no cumplo, que no cumplía, no cumplía, ya, las promesas, parece que voy a ir la próxima semana, pero voy a ir la tarde, la tarde. Buenas, Peluca Paris, ¿cómo estás? Que siempre está conectado con nosotros. ¿Quién es más sim? Jimbo o MB Brain, MB no está conectado, le hacen bullying a MB Brain. lo bloquean, lo bloquean. Es el que te dibujó, creo, una vez, o algo así. Bueno, cómo no le van a hacer bullying, si acá los series son intensos, ¿verdad? Esos son bravos, al mínimo quejo, están ahí, lo bloquean, lo bloquean seguramente bastante. A ver, ¿qué más vas a ver? A ver, ¿dónde está? 10 y 75 exiliados, tenemos también, a ver, ese Jimbo, ¿eres Jimbo o Yango? No, Jimbo, mi azotea es la de Yango, la chica dinamita en la azotea, pero yo soy Jimbo, nada más, más tranquilo que Yango, no, 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 esto puede ser, yo no he pedido a nadie, pone, yo pido a Tec, Dabura, Silvio, etcétera, etcétera, y quizás nos pone, tenemos por aquí, respete a MB, es un bajamiento punto cero, y está bien, pone, Jimbo quiere ser panadero, pone por acá, hoy, hoy, payaso, respete a mi ahijado, Brian, MB, pone por aquí, todos defendiendo a Brian, bien, a ver, ¿quién pide? ¿Quién insiste tú solo las imitas? Bueno, algunos piden, me pedían a Carlos Tati, que os pido a Olenco, Olenco, ahora, ¿qué hora dicen que no? Ahora dicen que no, es un fin de enero, es una rifa, es una rifa, bueno, bueno, a ver, ¿qué hacemos? A ver, dime, cuéntame, ¿qué dice la gente? ¿Qué meto propone la gente? En el cual también estoy de acuerdo, Olenco, yo me entregué al show de YouTube, para un show que yo pueda aceptar permitirlo, antes era muy cerrado, fue una realidad normal, pero bueno, pongan ustedes el reto que quieran, si Olenco está de acuerdo, normal. Acá están preguntando, ¿qué es la rifa? La rifa es una camiseta original de Perú, o un reloj indica, ya saben, 30 soles cuesta, 30 soles, es profundo de mi viaje a Estados Unidos, Perú, Chile. Para los que recién se conectan, si pueden hablar de fútbol, nos ponen Renzo, ¿tú quién crees que van a ganar en apertura? Bueno, teniendo que ser cristal, lo dije hace como dos semanas, luego de la eliminación de Cristal, como algo de Reddy, apenas me acabó, al día siguiente, la verdad, dije, Cristal está obligado, está recontra obligado, Cristal, no lo dije ayer, no lo digo hoy, lo dije, luego de la eliminación, por el Reddy, Cristal está obligado por plantel, por jugadores, no, que ya no puede jugar, Cauterucho, Cristal está en exámenes, igual tiene plantel, igual tiene un solo torneo, igual compite, yo creo que Cristal está obligado a la apertura, está obligadísimo. ¿Es in Cauterucho o Cristal ha perdido un montón? Yo creo que ha perdido, pero también tiene gente con gol, los Grimalos tiene gol, González tiene gol, y Otún está mejorando, ha ido de menos a más, o sea, tiene un plantel muy rico, Cristal, como para llevarse a la apertura, teniendo en cuenta que no tiene libertadores, para mí está obligado, y es cierto que siempre está obligado a Alianza, que ya no compita con la apertura prácticamente, siempre está obligado a la U, porque es la U, pero que no es Cristal, porque solamente tenemos un torneo, está obligado a Cristal. Pero el tema de Otún, lo siguen esperando, no tiene algo que no es de las visiones deportivas, que se suele ver, es algo como de más delicado, y se sigue esperando, y Cristal hizo lo propio, o contradúctese, cuando los equipos de Lima fueron y no pudieron ganar. Claro, claro, la U fue en Lima, claro, la U fue en Lima, Y si no era, claro, los equipos como, a ver qué nos dicen, ah, un superixto, alguien era, 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 un día en el gym, buen fin de semanas, puede ser, puede ser un día en el gym, puede ser, vamos a evaluarlo, vamos a ver cuántas personas se conectan. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias por su superchat, act contable. Acá la gente pide que cantemos en el incondicional, Luis Miguel, conmigo se engancha mucho con el tema de cantar, no, de cantar, de hacer karaoke, no sé, bueno, es tu canal, tú, tú es la que decide, por favor, tú tienes que decir. A ver, pero antes me he llegado, no, por favor, no responder, no, 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 me va a llevar a Estados Unidos. Para el pasaje, para la compra y el pasaje. Para mi pasaje, así que, por ahí, igual, las transmisiones, no solamente van a ser en el partido de Chile con Perú, van a salir en Virginia, les voy a contar mi experiencia en Virginia, un día caminando, no roban allá, no roban, no roban, así que puedo salir con mi celular y les voy a decir, hola, mi arteria, hoy estoy haciendo mi transición. O sea, acá con un blog, su día a día. Mi día, mi primer día. ¿Mi celular periodista y listo? Claro. Yo ya soy editoria. Aparte, ya te conté que me voy a volver tipo influencer periodista. Ahí está, pero YouTube, también Instagram, en YouTube, obviamente en YouTube voy a subir, todo va a estar en el YouTube de tu coleca y en Instagram. O sea, tipo lequita comunica, pero en el fútbol. Claro, en el fútbol, o sea, igual te voy a dar datos, para que apuestes, que es entre otras cosas. Voy a manejar más mis redes sociales. Obviamente, a mi estilo, ¿no? A mi estilo, sin copiarme en nadie. Así que ya saben, me pueden seguir como Olenca de Chica S. Y también, hoy subo las fotos universitario, que no pude subirlas ayer, porque ya las envié a la persona que me contrató para tomar las fotos. El día de hoy recién las subo, así que pueden seguir Fútbolenca, que ya va por los 2.000 seguidores. A ver, la gente dice, vayan a Barranco Bar. ¿Nunca iba? Yo sí he ido. Sí te conté que fui abajo, y justo tú dijiste que ese día fueron futbolistas y periodistas. No, tú dices que fueron un montón. Pero bueno, ahí está la gente. ¿Quién compró primero? A ver, ya, yo compro uno primero. Ya, yo compro uno. Ya, yo compro uno. Pásame mi tapicero. Por acá, a ver, la tapicera es mi siguiente. Vamos a, va a comprar, va a ser el primero en comprar hoy día, ¿qué día son hoy? Tres, todas estas son, ahí ya se están saliendo, ya, ¿cuál obra con su rifa? Jean Rodríguez. Ha comprado la rifa número 15. ¿Qué día es hoy? Seis. A ver, ya está escrita. Ahí está, la primera es mi mía. A ver, la gente, ¿cuánto colabore? La primera es mía. A ver, quiero ver, a ver. Ahí está, ¿qué número es? La número 15. Para tomarle fotos, por favor, por acá. Ahí está, el cabrón foto, acá es la primera, la número 15. Por si se la gana. Por si me la gano. Ahora, si me la gano, ya la sorteo a mi canal, ¿no? ¿No? Ya está, puede ser, ojalá que no gane, porque si no van a decir que es trampa, ¿no? Ojalá que no gane, deseo no ganar, ¿ah? Deseo no ganar, porque si puede, es trampa esa vaina, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué va la gente por acá? ¿Qué más nos dice la gente? O sea, ¿qué ya? ¿En Munza no roban solo, ¿qué dice? ¿Cómo, cómo? Solo secuestran, dice. No, no me digan, no, no, no hay mucha gente. ¿Ya, la boda de Jan, ponen por acá, sim, 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 buena, Jimbo, a ver, reacción al segundo tiempo de Roma a la Lazio. Ah, están jugando, ¿no? Dienes que ganar a la Lazio, vamos a ver, uno a cero, siempre ganan a Lazio, pero últimamente viene mejor a Roma. Bueno, que le den like, Que suscríbanse a la Lazio. Ahora me preguntan, ¿no? César Antonoff me dice, eh, una pregunta, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? A ver, ¿qué pregunta? El otro celular del que traje, ¿está acá? Está por acá. A ver, que la gente mande, para su atención, su camiseta original de Perú, Adidas, Adidas, a ver, ¿qué más? Es la camiseta original, la van a ir a comprar. ¿Talla L o talla M? La adquieran ellas, ¿no? La adquieran. Bueno, la talla que sean, ¿no? Voy a contar, la talla que sean, la bella y la bestia, la radio en el cura, el pasaje para allá. Yo me voy por mi propia cuenta. Claro. A ver, Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, Fuerza Vallejo, que hoy día en frente, hoy día juega Vallejo, ¿no? Claro. Hoy día juega contra el poderoso de la Tomaya. Bueno, vamos a ver también la fecha del día de hoy, ¿no? César Vallejo, que está complicado, que no le gana a nadie, también César Vallejo. Fuerza Vallejo, no gana ni en Libertad, ni en Sudamericana, ni en la Liga 1, penúltimo en su grupo, pobre Chicho, ¿lo de Chicho? Chicho, bueno, no se le culpa tanto a Chicho porque él no comenzó este equipo, ¿no? Ay, no puedo compartir internet. No puedo ver, si me mandan algún yape o supercha, o perdón, este, Plin de la rifa, me lo mandan a Instagram, a ver si... Ojo a comercio, ¿no? Con UCB. Claro, hoy día cuando los mercalleros estaban viajando, bueno, trajeron encima un refuerzo de Alianza Atlético de Sudía. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece ese refuerzo? Bueno, no lo conozco mucho, pero la verdad que Vallejo necesita laterales, la verdad que ya... Madrid y Loyola... No, es la talla para Paola. Y lo de que en algún momento fue bueno era de... de... Cabello. Sí, Cabello, pero bueno, jugó bien, despertacó en ese partido contra Huancayo, ¿no? Y jugó un buen partido, pero creo que le faltan. A ver, saca, mira, acá estás diciendo karaoke 5 soles por canciones. ¿Karaoke? A ver, ¿quién está poniendo? A ver... No se me actualiza, no puedo... El que era que era es Paolo, dice, está ahí por la gente por acá. Vio la novela, dice Camilo Córdoba, elegimos más grande ya que popular de tus hijos es Manucci. Sí, o sea, yo no tengo ningún inconveniente decir que Manucci es el que tiene más hinchada, es el que... el más tradicional en Trujillo, es el más referente de Trujillo, pero yo soy hincha de la UZB. Así de simple. Sí, o sea, yo nunca he dicho que la UZB es el más grande, ¿no? Que es el más grande y que, por ejemplo... Yo también por Brunela, le agarré un cariño a Brunela. A Brunela. Por Brunela le agarré cariño. No, no yo porque viví en Trujillo, ¿no? Pero... Te estoy diciendo que para tu talla es XX. Ese, claro, claro, XS. No, 16 puede ser, ¿no? 16, 16. Saludos, Olenca y Yang hacen buena dupla. Tenemos Olenca y Jimbo. ¿Qué opinan de que Gustos, que a pesar de estar peleando la apertura actual, no confían al 100% en él? No, el equipo no juega bien de repente, no gusta el equipo, pero el equipo es contundente, es un equipo defensivo, no genera como genera compositivo, pero defiende mucho mejor, ¿no? Y creo que está con vida en el torneo local, no le gusta el hincha en la UZB, el segundo, como va a ganar a Boncayu, ya es puntero, no le gusta el segundo, pero está con vida en el torneo local y está con vida en el libertadores, o sea, pero bueno, no puede tener todo siempre, ¿no? O sea, no va a jugar hermoso siempre. Igual el tema es que te alcancen los jugadores y que los jugadores suplentes estén al mismo nivel que los jugadores titulares, porque ayer tabanillas, no, tabanillas y un gimnasio total para él, ¿no? Tabanillas, gimnasio, menos tambo y más gimnasio, ¿no? Menos tambo y más gimnasio, ¿no? A ver, lo que es lo que le gusta comer, que me he hecho tambo. No, pero sí se ha subido bastante de peso, no estaba preciso con los centros, algo que, por ejemplo, él podría ganarle en esa parte por tu carrera. Se notó más, ¿te acuerdas en el inicio antes de que llegué a Puerto Carrero? Ahí se notó un poco su vida de peso, ¿no? Ha bajado un poco, pero igual creo que no es el peso de un futbolista, sobre todo joven, ¿no? No tan mayor. A ver, ¿qué más dice la gente por acá? A ver, cabanillas acá, tiene el cuerpo de Ian, dice, bueno, sí, estoy medio gordo en mi yoga. Y bueno, Manucci, pregúntale. No, yo soy de Vallejo, con un ELA. Yo sé que acá varios son de Manucci, son varios, hasta ahora, pero yo no, yo soy de Vallejo. Plata como cancha, no están las platas estoy yo, a ver, ¿qué más? Es hora de Bolívar, él es parecido a Puerto Carrero, pero Bolívar no sé. ¿De convención? No, o sea, cuando mostraba en la U, no sé, hasta él también está, ¿cómo se suben de rápido tan, bueno, ¿cómo se suben tan rápido los futbolistas de peso? Sí, no, pero hay falta también de profesionalismo, ¿no? Mira, Paolo sí pesaba su peso. Sí. Hasta Farfán ha subido de peso, hasta Pizarro, pesaron no tanto, Farfán y Vargas han subido de peso. Uy, Vargas no, Vargas le ganó a Farfán. No, jugando también, jugando. Claro, por ejemplo, retinándose, Vargas no podía cargarlo en la camilla. Claro, imagínate, pero Pedro Paolo siempre su peso, Alberto Rodríguez, siempre tenía su peso, el criticado Ramos también, el criticado, el ninguneado Ramos, mundialista también, siempre su peso también. Hay jugadores que se cuidan, Trauco también sufría, tiene un poco de peso también. Ahorita ha bajado, pero se le nota que todavía sí ha subido de peso. A ver, saca a Peluca, Peluca Paris dice, dos rifas más, ¿no? A ver, por favor. A ver, comparte mi internet, porque mi internet está conectado ahí, pero no, vamos a poner a Peluca Paris, confío en él, dos rifas más. Peluca Paris creo que se va a ganar la camiseta. A ver, ¿cómo? Tú, 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 si, si. Ahí, ahí ya me mandó. Ahí ya te llevo ya. Sí, hoy día es seis, de, cuatro, seis, Peluca Paris, ya tenemos dos rifas más. Ahí está. Ahí está entonces, ¿sabes? Sí. Ahí está entonces, ya dos más, ya tengo una amiga, y dos acá de Peluca Paris. Van tres, ¿ah? Van tres. ¿Cuántos es el resto por ahí, ¿cuántos tiene que hacer? Espero que compren catorce de dentro. Catorce de dentro. Mínico, ¿no? Mínico, catorce de dentro. A ver, ¿qué más, qué más? Dos más. Y arriba Alianza, cuídense y siga adelante, saludos. Ayer me puse, bueno, aparte de Peluca Paris, que sabe que mi chamba es ir a jodiar a diferentes estadios, o ser reposar en diferentes estadios, me escribieron, uy, ahora, ¿qué hace con la U? Y yo le digo, no, mamá, yo me pongo el chaleco, en mi TikTok está, que tengo el chaleco Alianza y el escudo en el pecho, en el de la U también. Yo no tengo ningún problema de ir a los estadios, la verdad, de todos los estadios yo puedo ir. Así que, ahí vayan a Fútbolica y dicen. ¿Altestado profesional? Claro. Nos dejamos un superchal, me parece. Dice, a ver, Jimbo el más fiel, dice, a ver, hay un superchal, ¿no? Gracias por estar aquí y colaborar con mi crush. Ah, Jimbo el más fiel. Oh, y eres una otra de las tantas cuentas. Tú también tienes también, las cuentas también. Sí, 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 sí. ¿Qué sientes cuando te crean una cuenta? algo te conocen, por eso lo hacen, a mí yo cuando me quieran esos pedidos también. Sí. O sea, soy una persona muy... Sí, de repente emocionándote cuando te piden fotos en el estadio. Sí, obvio. Es más, cuando hice mi previa, la primera previa de Fútbolica, estaba en el Monumentar y decían, ¡Fútbolica! 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 Y yo, ¡ay, me conocen! Me sentía famosa. claro. Creo que el hincha de la U ya te identifico un poco. No solamente el hincha de la U, en Matute también me han saludado, en Matute me han pedido fotos, en Arequipa. En Arequipa es una locura, ¿verdad? Donde sentimos, vamos a que Shakira. No, yo creo que también ese tema, ese tema se exprimina la constancia, ¿no? En seguir. Ahí como que también el aficionado, el seguidor también, creo que le gusta eso, ¿no? Que cumple lo que promete, que sea constante, ¿no? Que sea puntual, ¿no? Que dé contenido siempre, ¿no? A pesar de un mal día, dar un contenido, bueno, yo he tenido malos días y he hecho un mejor contenido. Es más, a veces en las transmisiones, o sea, hablamos de la fecha, el partido, y luego terminamos hablando de libros. Y de la vida. Y de la vida. O sea, fue como que, uy, me pasaste feliz, ustedes también. Una vez hicimos una experiencia de que, ¿qué te hacía feliz a ti? Claro. Bueno. Y luego estábamos hablando que el dinero no te daba felicidad, pero... Te ayuda. Era complementario. Te ayuda a estar tranquilo. Claro. Y ahí, o sea, salen temas que uno a veces no espera, pero están ahí conectados y hablando de eso, ¿no? Igual cuento infidencias de mis papás. Ah, también. Ah, ya, ya, ya la de la vida, ya. Sí, Están para hacer ya radio, a ver por medio. No, no, no. O sea, no hay experiencias así de como que cómo se conocieron, y no cómo era mi mamá y cómo era mi papá. Entonces, en una... ¿Cómo se conocieron? ¿Se puede contar? Realmente no sé exactamente cómo se conocieron. Mi papá era amigo de mi tiro. ¿Ya? Y de ahí conocí a mi mamá. ¿Quién es mayor? ¿Tu mamá? Mi mamá es muy más mayor. Ah, ya. Mi mamá es mayor. ¿Por cuántos años se puede saber? Por cinco, creo. Ah, cinco. Ah, ya. ¿Sabes bien? O más. No, no me haría paso a pensar por cuánto tiempo eran mayores, pero mi mamá es mayor. Lo que pasa es que ella es joven, ¿no? Sí, mi mamá también. O sea, los dos parecen que tuvieran menos edad. A ver, ¿qué más? A ver, su papá. Mi papá está acá. Sí. ¿Así le dices? No, ponen acá. No sé qué tal. ¿Ya compró la rifa? ¿Cuál la compró? No, mi papá todavía no hizo mi papá. No ha ido a visitarme. Ya, pero... Pero seguro en eso mismo le voy a vender una rifa. Voy a ver qué colaborar. Una, una, no, tres, mínimo, ¿no? El hombre, sí. Sí. papá, por favor, mínimo tres. No hay rompecunas. Ya se quedó con esa tu mamá, creo. Es algo para mi mamá, que no sé por qué me está animando. Estoy conectada acá. Fútbolenca es un... Pone por acá. Digo, ahorrador, ponen por acá. A ver, ¿para qué hacer Olencatón? Para ir al partido de Perú contra Chile. En los USA. Entonces Olenca estarías con una persona menor. Ahí está. Chivolera resultó la mamá de Olenca. ¿Cómo que chivolera? Ya mi mamá sabía allá. En su momento fue chivolera. A ver. A ver, tenemos... El tiempo tiene la de tus padres, dicen. A su madre, qué fuerte. No, mi papá es mayor. Claro, claro, claro. A ver. Sortea una de esas camisetas de atrás y tienes para irte a Dubai. A Dubai. No, todos ahí son copia también. No son, no son originales. No son originales. A ver, saludos desde Chiclayo, Perú. Soy peruano y chiclayano. Un saludo para toda la gente de Chiclayo. Olenca, ¿te ves como mamá en un futuro lejano? Yo soy mamá ya. Claro, no están enterados eso, ¿no? No están atentos a la jugada. Mayor, igual 41. No, mi papá no tiene 41. Olenca, ¿eres adicta a la gaseosa? No, yo me echo adicto al agua, no me lavo mineral, ya lo puedo tomar. No, mis respetos a la mamá de Olenca, ya es según que queremos un YouTube, que no diga, tal vez, tal vez, ya pronto, pronto, pronto. Ya he cumplido, ya he cumplido, ya he traído a las chicas, ya quiero que traigan. ¿Qué más quiere, chicos? ¿Qué más? Algunos creen que Olenca tiene 20, no, ya no tengo 20, ya estoy cerca de la base 3. ¿Qué pasa? Jimbo, saludos a Bastian, ponen para acá. Saludos para Bastian, ¿no? Bastian que debe estar llegando del mercado, porque me dijo, mamá, llega temprano, voy a ir al mercado con la abuelita. ¿A quién no le ha gustado ir al mercado con los abuelos? Claro, ¿no? A mí me gustaba ir al mercado con mi abuelita. Yo me quedaba con mis primas al mercado y se robaban frutas, mandarinas, naranjas. no, a mí sí me gustaba ir con mi abuela. Jimbo, a ver, Olenquita, Barturén le dio su regalo a Bastian por Navidad, sí, una, el progenio se sabe, Pero por, por Navidad, sí. El mote quiere colaborar, que colabore el mote también. A ver, Olenquita, tenemos más, Olenca, ¿te has dado cuenta que Jimbo es capaz de vender hasta sus órganos? ¿Por qué? Sus órganos. Ah, su madre, qué fuerte, que es una novela, es una película, yo antes de ti. Aló, Policía Nacional del Perú. Un drama, un drama. Un drama. A ver, Jan iba, no. Yo iba a Caramanduca, claro, sí, también, también, en el plazo de Paso de Chorreos. A ver, Milor Termostini está en su prime, siempre acompañado de chicas guapas. ¿Has invitado a Lorenita? No le he invitado, pero sí le puedo decir la próxima semana, respecto a un viércoles, un viernes, porque tú vienes los martes y jueves. Claro. Ya está fija ahí, a los martes y jueves, 11 de la mañana, Olenca, acá en el búnker, en el búnker. ¿Y a qué más a ver? Olenca, la gente siempre me pregunta, y no solamente los seguidores, sino también amigos que conozco, que son cualeados y todos, y me preguntan si voy a tener otro hijo. No voy a tener otro hijo, gente, está decidido. Solamente me voy a dejar con Bastian. Me pregunto si voy a tener otro hijo, si quisieras. Y si se separa a CR7, Yorlina, y te dice. Ah, bueno, esa es una decepción. no digas, no digas nunca. Pero ya CR7 tiene 40 años. No digas nunca, no digas nunca, de repente, de repente viene y CR7 se llegó a señorina. Bueno, pero no te entiendes, pero no. No digas, no digas nunca. No, pero no tendría otro hijo, porque es bien complicado. Muchas gracias. Sí. A ver, tenemos, ¿lo llora Jimbo? No, 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 se molestó, pone, y vuelve, no. A ver, esta semana el coleguita entrevistó a varias coleguitas. ¿Ahora está? ¿Qué más? A ver, el team de match se lo llora, bueno, por aquí, de todo. O por eso Carvajal, no es sinvergüenza, o quieres que hable, bueno, mejor no hablo nada. No le gusta ser malo, es tu, perdón, es tu canal, no puedo maltratar a tus seguidores. Me he olvidado que es tu canal, yo no voy a decir nada. A ver. Tienen pista libre ustedes, o sea, y a ver, ¿qué más? CR7 quiere 11 hijos, el punto basabache, bien, ah, no, bueno, por acá el Jimbo, van a 10K. A ver, oigan, no quiero tener más hijos igual, me hace un borracho. Jimbo. ¿O tiene otra botella? Quiere un heredero, Jimbo dignidad, bueno, pero el Jimbo quiere ser el pavado, oye. Ahí está. ¿Qué más? A ver, tenemos más. ¿Cuántas ventanas más vendidas? Tres, ¿no? A ver, sí, tres. Más, te meto más tres. Terno Jimbo, te ponen, todo, te ponen, qué raro, el cuarto, es el cuarto de Olenca. No, ese no es mi cuarto, mi cuarto tiene mi camiseta de Vallejo, mi chalina de Alianza, mis muñequitos de México, así que no, ese no es mi cuarto. Por si acaso no es pisco, es agua, por si acaso. La gente me pone, Olenca, ¿cuánto ganaba en el coche? ¿Qué quiere saber mi suerte? Increíble, no, no les voy a contar. No, eso no se cuenta, pues, eso no se dice. Sí, a ver, no, a ver, tenemos más. A ver, Jimbo, usted no es ese cero, ¿qué pone? ¿No? Con carro, no, no manejaría carro, ¿no? A ver, Olenca, ya se pintó los labios, para que te pintaste los labios. No, están, están, después estaba con el sol. Están rojo los labios, mira, ¿no? ¿no? Normal, no, claro. Bueno, he tomado café, he tomado un desayuno, café, pan integral con camote, y también quinoa. Quinoa, Estoy con, de repente el azúcar, ¿no? A ver, ¿qué más? Jimbo, enseña tu azotea. ¿Quién enseña la azotea? Sí, compran cinco más, y yo me azotea, hacemos recorrido. ¿Tengan o no? Por la azotea de allá. ¿O no? ¿Quién o no? Ya. Compran cinco ahorita, compran cinco, cinco y hacemos paseo a la azotea. La azotea de allá. Ponen, te falta un Ferrari. No, si está de acuerdo o leica, normal, va entonces. Jimbo, enseñan su azotea. ¿Cómo? Cinco y... ¿Upa? ¿Dónde? Sin compra, sin correo, sin correo. Ya, mira. Bueno, este no es mi casa. Pero es tu canal. Sí, claro. En la azotea de ya. En vivo, en la azotea, hay tulita. Ya, ahí están las camisas, colos, medias, frazadas, hay de todo ya. Así que, normal, hay de todo. Parece con Nero Podcast. Ya, a ver, ¿qué dice? A ver, ayer Kim dijo que a los 18 años ganaba 3.500 sin hacer nada. ¿Cómo que 3.500? No, trabajaba de anfitriona, en una discoteca. Ah, su 3.500. Yo soy de anfitriona, pero no sé cuánto he llegado a ganar. O sea, por día, más o menos, te pagan más de 200 soles. Sí, te pagan bien. O sea, está bien, está bien. Ganaba, cuando tenía 18 años, sí, 18 años casi, más del fondo mínimo actual, yendo a trabajar 4 o 5 veces. Yo, ¿no? A trabajar 4 o 5 veces al mes. Claro, yo trabajaba, creo que 3 veces a la semana, o 4, no sé, pero es igual, da el promedio, porque si ganan, se entiendan, las que te pagan 200, a veces 300 también, ¿no? Sí, algunas me pagan en dólares. Recuerda que también ahora está el tema de ser influencer también, ¿no? Ahora sí. O sea, cuando tú eres más, cuando tú eres, tienes más a ver en Instagram, puedes pedir más también. Claro, claro. Para la financiera, Porque ella también es creadora de contenido, ¿no? Pero le hackearon su Instagram, sí, gananla. Sí, se me da pena. Cuando hackean los Instagram, de que haces bastante contenido, y luego entras y ya no puedes ver, oh, debe ser terrible, pero sigan aquí que ella hace contenido de maquillaje, de ropa, de estilo, ¿no? Entonces, por ahí, a ver, tenemos más 3.500, increíble la gente, compro, bueno, la gente sube el rating, ¿no? Pero 5, compran 5 ritmos de ahorita y enseñamos la azotea. Ahí está, ahí está entonces la azotea, de Yango, ahí está, hay polos, hay medias, hay camisas de, de la vecina, ¿ya? Tan bobo, ¿yán? ¿Quién te dijo tan bobo, Yango? Tan bobo, no, no, es que ese es el acento colo, ¿cuál es el colo que es como decían? Pues tan bobo. Ah, sí, sí, tan divina, tan divina. No, su Instagram es King Navarro. Así es. A ver, azotea, ese, ya, Yango, Yango R, contra vivo. Pero sí, pero ustedes, ustedes quieren conocer la azotea normal, ¿cuánto está la rifa? La rifa es a 30, es una camiseta de la selección peruana original, y la última, la que recién se ha estrenado, así que participen, o el segundo premio es un reloj. Pueden elegir, ¿no? La titulario suplente. Ajá, pueden elegir. Jimbo, abundaba aquí, porque es increíble. Malcriado, que nada, nivel boom, malcriado, malcriado, a ver. Jimbo envió 5 soles, si cantas Historia de un amor, de Luis Miguel, ¿no escuchás la canción? Mira, yo, escúchame, a ver, no sé si te parece el tip, yo podría cantar, si compran rifa. Compran rifa. Si compran rifa, yo canto. Compran rifa. Ahí está, yo canto, si que ya, cantamos la del libro, que le encanta a la gente, no sé, alguna vez yo también he cantado, y la gente ha, bueno, lo canto mal, pero la gente ha, ha colaborado con el tema, ¿no? Una vez, mejor te hablaba de fútbol, como nunca, el Tile Transfer Market, el Soccer Way, ¿no? Pero donde fulge, me da cinco dedos. Ya vamos a cantar. Acabé en una hora haciendo dedos. Acá la gente nos dice, Olenka, no le presentes a Su a Jimbo, que la va a invitar a su cuarto también. Su, un beso para mi amiga Su, que siempre está ahí en los estadios. Olenka, ¿qué país te gustaría ir de luna de miel? Uy, no sé, a Francia, qué sé yo, Europa. Olenka, debe participar, ¿cuál? ¿Qué es juego? ¿A cuánto le rifa una cena como Olenka? Eso siempre me ha pedido, que rife una cena conmigo, no, no, yo no. O vas con un amigo también, pues. No, yo no rifaría. O vas con una amiga. Y estás conmigo. O vas con una amiga y una persona. No. O no, cada cara uno hace lo que considera que... ¿Tú rifarías una cena contigo? Con un grupo, ¿no? Con un grupo, sí. Un tiempo, ¿cuál de las NG? No, se ve muy maleado. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más a ver? Se la se dejé. ¿La acaba de ir a Colombia para el partido y sacar libertadores? No, yo no voy. ¿Ya? ¿Tú vas? No. No, no voy, no voy. No, no se va a ir, porque no hay, no hay media especial. A ver. Sortea un Rolex, ni que yo fuera Dina. Claro. Ni que yo fuera Dina, porque Dina sí tiene su Rolex. Así que ya saben. Bueno, dejan su like también, dejan su like, su comentario, y su superchat. Así que, bueno, ahora sí voy a actualizar. Voy a actualizar esto, porque no sé por qué se me cierra. El celular. A ver, ¿están pidiendo dinero? Pónganse a trabajar, payasos. Ahí están. No, 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 de seguridad. Ahí está, también. No es un, no estamos pidiendo dinero, estamos haciendo una rifa. Una rifa, una rifa. A ver, Jimbo, ¿tienes azotea? Sí, se azotea. Jimbo, ¿por qué no te compras su carro? No, porque no manejaría carro, no, estoy muy distraído. Me distraigo muy rápido. ¿Sí? Sí, estoy muy distraído. No, no manejaré. ¿Está bien o no? Jimbo, hace cinco años prometes Reus. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Es como no aceptar una cena. ¿Has prometido alguna reú? Sí, pero las veces que hice el reú, tienen que nunca fueron. O sea, se hacen los vivos, pero nunca fueron. Voy a elegir a cuatro colaboradores, porque creo que son seis colaboradores, voy a elegir a cuatro, a tres voy a elegir, y vamos a ir a con Pollo al Abrazo. ¿Ya? De repente, te invito a ver si quieres ir, a ver acá, ¿ya? Cerca del centro, en el centro cívico puede ser, sorteo, y tres colaboradores conmigo van, y bueno, eso va a ser, a Pollo al Abrazo, en el centro cívico, a tres colaboradores. Al Abrazo con los seguidores. No, puede ser, a tres, es tres en tres, chicos, tampoco soy Mr. Beast, ¿no? Ya vería. Acá la gente dice, saludos de Arequipa, vamos, Belgar, Jair Zinho, ¿cómo estás? A los años. 196, bien, 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 si son nuevos aquí, sufríbanse. ¿Ya, qué más? A ver, te están pidiendo un debate en el grupo, a ver, no, pues tengo, tengo más de 200 mensajes, tú dices. Yo te iba a preguntar, este, ¿cómo, bueno, cómo fue tu, tu acercamiento al fútbol? No, 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 era, jugaba muy mal y, bueno, ¿Eres futbolista frustrado? No, de ninguna manera, muchos pueden ser, hay muchos que juegan a mí, pero yo juego muy mal, por eso si un técnico me dice, nunca jugó, nunca jugó a fútbol, nunca jugó a una pelota, nunca ganó un campeonato, no, o sea, yo no me ofende, yo me río, tiene razón, bien, tiene razón. Así cuando Paolo salió a decirle a Fleschman, tú también le dirías, yo sí, Paolo. Yo le diría, tiene toda la razón, Paolo, yo me porté una pelota, no jugué al fútbol, era muy malo, me escogían al último, me decían, lleva tu, no jugar, que vas a llevar tu caja de arena, tu carrito, tus carritos, tus fotógrafos. Pero jugabas ahí en armatampo. Sí, sí jugaba, pero o sea, no para decir que soy futbolista frustrado. No, no es que quisiste ser futbolista, no pudiste, y ahora eres periodista. Claro, era muy malo, no era muy malo, pero no había nivel, y en mi barrio había muchos jugadores que... ¿Tú jugabas con Paolo? No, jugué, alguna vez jugué con Yantra Aguadar un partido. ¿Sí? Con Yantra Aguadar. Una pichanga. Una pichanga, jugué un partido, porque él venía al barrio y jugaba ahí, aún estando en Ancash, venía al barrio a jugar el campeonato de familia. Antes que podían. Claro, y él jugaba y hacía goles de cualquier lado, de sur, de derecha, el tipo, la paraba y, blum, gol de derecha, izquierda, de cualquier lado, de cualquier ángulo, en el cuerpo, y le dejaban bien y ya era golden. Era sur, derecha y ganaba el campeonato de familia. O sea, él era la atracción de ese campeonato. Claro, pero era sin fólicas frustradas. Hay muchos que sí, porque han jugado bien, Claro. Como Vladimir Vicentelo, Manuel Núñez de América Televisión, los que conozco, esos casos, esos sí, sí, porque ellos han jugado con Perú. Ellos sí juegan muy bien. Ellos sí, porque estuvieron cerca, pero lamentablemente no llegaron. ¿Entonces Reino Unosco puede criticar? ¿Por qué? Por lo que sí, ¿Por qué sí? No, porque siempre se dice, oye, pero ustedes no han jugado, no han estado... No, eso dijo Peña. Profesional. ¿No, cuando me dejó? No, 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 me refiero a que, si los futbolistas dicen, ah, pero ustedes nunca han jugado, el futbolista que fue promesa del fútbol, pero bueno, como Reino Unosco, entonces él podría, él, para ellos, él sí podría criticar. Claro, para ellos sí, no para, bueno, para Peña y para Paolo, sí podrían criticar ellos, ¿no? Porque, porque bueno, al menos jugaron como Perú, al menos, pero yo creo que no, pero me llaman ofendo, en Argentina hay una regla, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Un técnico, si mudea a un periodista que no jugó, que le salen cara que no jugó, no, no se indigna, no se molesta, claro, pero si el periodista sí jugó, porque hay varios que jugaron en primera, en segunda o en reserva. Claro, pero es que ella tiene tanta categoría que... Claro, para ellos es indigna, pero yo no me indignaría, si un técnico me dice, yo me río, tú no jugas una pelota, no sabes lo que tengo en una cancha, yo me mato de risa, ¿por qué se te... ¿Valemos de fútbol entonces? Porque a veces también, a ver, de fútbol sabemos todo, una vez le dijo Simeone, no, su hijo se molestó, porque un periodista, ¿no? corrigió a Simeone, que está loco, tienes que explicarle fútbol a mi viejo, y Simeone lo para, le dice, ahí aprendí, lo para, y la gente sabe de fútbol, porque todos sabemos de fútbol, la cosa es cómo lo transmites, porque todos tú sabes de fútbol, él que no jugó, pero es un gran periodista, sabe de fútbol, porque transmite muy bien, lo que conoce, porque no es, no es que sepas un montón, sino lo que sabe es transmitirlo, y hablaba de Julio Bernardo Maldini, que es un periodista, historiador, muy bueno, y bueno, yo creo que es así. Claro, porque igual el tema de saber transmitir, es cuando eres comunicador, pues, ¿no? Comunicador y sabes de fútbol, obviamente le vas a transmitir bien el mensaje a las personas que te quieren escuchar, ¿no? Porque si solamente sabes de fútbol, porque lo ha jugado, pero no sabes transmitir el mensaje, no va a llegar. Exacto. Pero siempre es el tema de los programas deportivos tener un futbolista y un periodista. Claro, porque jala mucho, es que el mucho hincha, el mucho hincha del fútbol quiere, ¿no? El saludo de una figura que hace campeón con su equipo, representativo, o también la gente en la calle le da más validez al comentario de que eres futbolista porque has jugado. Claro. Claro. Es como que complementar todo. Sí, hay muchos que piensan como Paolo, muchos hinchas, ¿no? Que piensan como Paolo. Creo que la gran mayoría piensa como Paolo, como como Peña, Claro, como a Peña le tienen tirria porque nunca rindió la selección. Pero Paolo es el referente. Claro, pero Paolo sí aprueba lo que dice. Claro, pero Peña que salga a hablar, que se cree a ser youtuber, la gente es más, la gente fue como que, oye, Peña, mejor dedícate a ser youtuber. Claro, parece, parece que es youtuber. Y que le gustan también las redes sociales porque en un comentario, ¿no? Le respondió un hincha, yo juego Champions, he metido goles, he titular, he ganado allá en Suecia, y que le sacó todo el palmarés. No me parece eso, Másco. O sea, obviamente siento que se sienten aludidos por el tema de que les dieron mensajes y todo, pero ya ponerte a discutir con un seguidor, eso es como que... No, es que me molesto por la crítica. A nadie le gusta que lo critiquen y creo que, yo creo que particularmente he sido justo cuando he dicho que Concha, para mí no es de selección, que González tampoco nunca fue de selección, que Peña tampoco es de selección, que jugó bien en la Comunicación 2021 nada más, pero tampoco es de selección, que Ruidías tampoco es de selección, no, pero sin ningún insulto, sin ninguna ofensa, pero para ellos es ofensa decirles, oye, tú no eres de selección. Sí. Hasta Polo también le ha dicho que no es de selección, pero como... ¿Cómo qué? A ver, a ver, dicen acá, no estudien periodismo deportivo, si no terminarán pidiendo limosna como... Está vaga. Bueno, yo no voy a estudiar periodismo deportivo, estudié comunicaciones. Yo también. No parece, no, pero Dios amig. A mí mi tía Nati, que está conectada, dice, otra minicuota para la bolsa, gracias a mi tía Nati, que está fijado ahí su comentario. Igual no, queremos show. No, sigue preguntando, está buena nuestra dinámica, no, no, estoy por la entrevista, nunca voy a la entrevista. ¿No? Sí, yo también la he pasado, te iba a decir este, oye, si hacemos una entrevista, porque yo te veo a ti siempre entrevistando a las chicas, pero no te han hecho esas preguntas de... No, es un buen momento para aprovechar, claro. Y después, o sea, después de que te diste cuenta que eras jugador muy malo. Muy invitado, claro. Y siempre te gustó el fútbol, como a todos, ¿no? Pero te centraste en que dijiste, bueno, yo no voy a jugar, pero siento que puedo estar en la cancha comentando, informando. Sí, porque me acuerdo que era un hincha del programa Goles en Acción, ¿no? Y veía todo, me encantaba lo que hacía Andy Peredo. O sea, sobre todo era hincha de Bruno Cabasa y de Alan Díaz, más que de Peredo, de Ingolea, que hablaban de fútbol en serio, era más hincha de Cabasa por las apuestas y de Alan Díaz por las previas. O sea, yo quería hacer una mezcla de Cabasa con Alan Díaz. Creo que en YouTube, por ahí, más o menos, con mis previas chistosas, o que a algunos les gusta, a otros no, es cierto, también no. Yo más o menos me enfocaba por ahí, no quería ser Peredo, no quería ser de Ingolea, ¿no? ¿No querías hacer, por ejemplo, el periodista que tenía, siempre los datos? No. Y tampoco el que se centraba en, por ejemplo, dar un buen análisis. No. También se puede hacer, porque yo era más, o sea, yo era más hincha de Peredo, bueno, perdón, de más hincha de Alan Díaz y de Cabasa, cuando todos eran hinchas de Ingolea, ¿no? Y de Peredo, claro, que hablaban de fútbol. Pero yo siempre, me decía igual, me preguntan, ¿quién es tu? Una vez estábamos reunidos ahí, ¿no? Conversando un día, en el estadio, un grupo de periodistas deportivos y comentaristas, y yo le decía, ¿qué estudia? Todos decían, Midor, no, Giral, ¿no? Midor de La Torre, Varsky, y yo dije, ¿Midor de Diego Corol? O sea, yo nunca quise ser como Varsky, Peder, La Torre, Clos, yo siempre quise ser como Corol, muy divertido, que hace, o lo que pasa es en las previas, ¿no? En las previas, tendría que caer arriba al jugador, hacer bromas. Claro, o sea, el tema, a mí también me gusta eso, ¿no? Estar afuera, en las notas de color, en las previas, hablando con la gente, que te digan, por ejemplo, yo quiero que va a gole este jugador, porque yo lo he visto bien, o sentir quizás, a mí me gusta más el tema selección, y ver a la gente como está, vienen desde Estados Unidos, vienen, no sé, viajan con la selección, estar ahí, es otro ambiente, ¿no? Ahí sí se unen todos, hinchas de la U, hinchas de Alianza, Cristal, siempre están unidos con la selección, y por ejemplo, estar afuera, percibiendo todo eso, es diferente a como que estar adentro, ¿no? Dando la dimensión, el tema de los datos, la información. Sí, yo creo que, por ejemplo, lo disfruté mucho en Colombia, las previas, porque sentía, ¿no? Que es lo que hacía la 10, lo que hacía Bruno Cabasa, lo que hacía Corol, ¿no? O sea, la previa en Barranquilla fue acá, porque me sentí en goles en acción, haciendo show, uno con las chicas de Cary, y con las chicas de Cary. Y aparte en Colombia se presta, ¿no? No, la selección también, y la gente también muy amable, ¿no? Claro, porque perdieron, y se han bien ganado, pero bueno. Sí, también, también, también creo que, bueno, soy de respetar mucho la carrera de la Torre, Clos, soy admirador de Clos, por ejemplo. Parece después de Araujo el mejor narrador que hay, porque te canta la jugada antes, porque siempre tiene una palabra exacta para una jugada, porque en un contragolpe te dice, oye, a la izquierda, ¿no? Y acierta, ¿no? O a la derecha, oye, está marcando mal el defensor, pero el gol va por ahí, o sea, gente se anticipa, hay admiración, respeto, pero no es que uno quiera ser como ellos, yo siempre lo he dicho, Diego Corol, además un día la entrevisté también. Sí, quiere ser como tú. No le dije eso, pero bueno, sí, le mostré mi respeto, ¿no? Porque de verdad, cuando él hace sus previas, no me voy a tomar un video de él, sus previas en Italia, o siguiendo a Argentina, en la eliminatoria, o más tarde, pero tú dices, la persona también era tan bueno, y se volvió tan conocido, que la gente lo identificaba de toque, y era cómplice, oye, pues el ahora Manolo, él entraba a un lugar, y ya todo el mundo quería ser cómplice de él, todo el mundo, no es que, oye, pues, no, o sea, es sin miedo, Claro, no, es que también era conocido. Claro, y además, el tema de la práctica es como que más fácil, pues, obviamente al comienzo a mí me costaba, y me quedaba en silencio, pero ya cuando tienes más práctica, hasta puedes hacer una previa, solo, ¿no? Sí, tú dices. Ah, ahí hubo un superchat, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el superchat? A ver, Gembo, hablando de fútbol, saludos al doctor Manolo Jatán, después de su visita al sol. Ah, ahí está. A ver, Pimpong es un muñeco, con Jan Rodríguez, por ejemplo. Ah, ya, Pimpong es un muñeco, ¿no? Ahí está. Tenemos otro, Olenca, ayuda a Jimbo Cine a conseguir su visa a USA. A USA. A ver, justo te iba a preguntar, bueno, siguiendo con las preguntas, lo vamos a poner acá. Tengo pasaporte, por si acaso. ¿Por qué no sacas tu cita? Ah, de la visa. Esa tu cita va para la visa. Yo quisiera ir a, bueno, yo quisiera ir a Nueva York, quisiera ir, ¿no? Yo también. Al barrio italiano. Ah, no, yo quisiera ir a Nueva York para comer los helados. Ah, ¿sí quieres ir a la quinta venida? Para comer los helados, los dulces, los M&M's. Pucha, pues yo sé que si iba a Nueva York me caería un mes porque quisiera ir a todos los cuadernos y agarrar las películas, tomarme fotos. Ah, ya. Entonces agarrar todas las películas. La otra es a Filadelfia, que está un poco complicada, ¿no? por el consumo de, de, estucofacientes recreativos. Es un solo que serían como, sí, pero por el tema de la escalera de Rocky, ¿no? El estampo de Rocky, un poco sí, fanático de Rocky. O sea, es Nueva York y también Filadelfia, ¿no? O sea, esos dos lugares. Por esos dos. Sí, claro. ¿Y en Miami? No, no soy mucho, no soy mucho del sol. De la clave, ¿no? No, 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 primero el campo, primero viajar a la sierra, ¿no? Igual en Estados Unidos, que es tan grande, hay campo, hay playa. Una sierra de Yuta, por ejemplo, puede ser también, alto frío también, ¿no? Conocer la nieve, nunca he ido a la nieve tampoco. Ya, y después de todo esto, ¿cómo así ingresas a todo el sistema de, de hacer pre-espa por ti? ¿Cómo? ¿Cómo ingresas? Ah, no, bueno. El primer programa. No, Red Miraflores también, Red Miraflores, ahí con, con, con Mary, con Gonzalo también, eh, y con todos los chicos, y bueno, ahí Peri me dio la oportunidad, y Gonzalo la, la confirmó, y bueno, le debo todo a ellos, ¿no? Ahí a ellos dos. Creo que muchos, le debo todo. Bueno, porque él me llevó, y Gonzalo aceptó, porque yo soy el director del programa. O sea, él me recomienda, y Gonzalo acepto, entonces, es de los dos. Y se elige uno, él y Gonzalo, no puedo, no puedo. Te quedas con los dos. Es difícil la decisión. No puedo, es muy complicado. Y ahí ellos estaban haciendo fútbol en América. Claro, haciendo fútbol en América también, y bueno, sí, es un problema que, que de repente, bueno, le dieron la antena fría, Red Miraflores, pero, ahí ya nos llevaron exitosa, y bueno, ahí ya despegó totalmente. Ahí ya, moló también. Sí, sí, el rating se disparó y todo. Ahí comenzaste, en Radio Miraflores. ¿Cuántos años tenías ahí en Radio Miraflores? Tenía, 21. Ah, chibón. Sí, 21, claro, claro, sí, 21 años. Y después, ¿te fuiste? Después también estuve, en Sonidos Deportivos, un programa que, que también estaba en RDC, también estuve, tenía en Ovación también, promocionada, área picante, pero con un horario, 6 de la mañana, ¿no? El que siempre es deportivo, y no pasó por Ovación, es bien extraño, todos no han pasado por Ovación, Gonzalo también, Eric también, tú también, yo también, todo el mundo pasó por Ovación, o sea, todo el prensa deportivo que hoy trabaja, en un gran canal, ¿no? En un gran diario, en un gran portal, o hasta en el extranjero, que es peruano, han pasado por Ovación todos. Sí. La gran mayoría. Bueno, la gran mayoría ha pasado por ahí. Se diría 90, se diría 90, no, 45%, claro. O sea, ahí también está, sigue en el Greening. Claro, sigue en el Greening también, claro, en la cuna, en la cuna, claro, yo estaba ahí, yo me moría por trabajar en Movación, y además, antes de la organización de la reportada nunca, antes de Remi de los Flores, ya, yo fui ahí, a escuchar nomás, el programa de Abriendo Juego, con Lázaro Tittinger, con Julio Villa, ¿no? con Cornejo también, con el maestro, con un montón de gente, ahí también trabajaba él, y también, Erick Osorio, y también Castro también estaba ahí, ¿no? O sea, yo la escuchaba todos los días, y era fanático de Ovación, yo la escuchaba de Ovación todo el día, escuchaba el tío L también, ¿no? cuando decía la bola de chocolate, también la lucha contra las 4 de la tarde, también estaba el match deportivo. Pero todo el mundo se ha quedado con el, el Halder Boss, oye, tú trabajamos en Ovación, ahí también está el de Halder, ¿no? Claro, todo el mundo dice, ¿no? Es un histórico, ya no trabaja ahí, pero era la baja hoy, cerca de 30 años ahí también, en un rato también ahí, yo me acuerdo porque veí, la escuchaba, salía del colegio, y escuchaba el match, pero de la mañana, cuando era de vacaciones, escuchaba, abriendo juego, de la mañana, ya, pero después también estaba, el maestro, el maestro de Gonzalo, el maestro también de Erick, el Mario Grau, siempre tenía ese, el periodista más admirado por todos los periodistas, lo que quiero que haya de ser, hay varios, pero los periodistas admiraban mucho a Mario Grau, los que tienen más de, más de 40, ya, por ahí, siempre ha sido como el referente, ¿no? Mario Grau, lo escuchaba él también en la mañana, también a Adel Águila también, después, bueno, a las 2, después del colegio a match, luego también a la hora de Lalo, que sí, o que no, linda, toda la chorita, ¿no? Y además también la hora de Chocard también, con el tío L, entre bolas también, con Pepe Carrión, con Bernal también, claro que sí, fútbol mundial también, y para descanse también, Gerardo los Flores, hace un programa, creo que los martes si jueves, el fútbol mundial, o así, yo te escuchaba la radio, todo el día, todo el día, ahí es mi obación, fanático, y bueno, algún día, también trabajando ahí también, cerca de 6, 5 meses, me encantó, ¿lo piensan, Sonia? Sí, ¿no? Igual todos, o sea, igual hasta mi abuela, también mi mamá, todos han escuchado la radio, tu papá también, que es futbolero, ¿no? Sí, también, o sea, todos, todos de mi familia, han escuchado, ¿no? Mira, que dice, o vacío no rompió, hasta inicios del 2000, FM, arrobió, como de una FM, ¿no? No, y también las infantiles, bueno, los comentarios siempre muy buenos, de mi tío, Vides Mosquera, y también las broncas, ¿no? de Elejaldir Godos, con Rol y Carillo, ¿no? Que en transmisión de partido, se me echaban, claro, ¿no? Una vez estaba con un futbolista, decía, ¿no? Dicen, ¿no? Acá nos dice, pero justo, el tío Godos se adapta a las épocas, al punto que ahora es una de las grandes veces del deporte. No, mi tío Godos, gran rating, obvio, hacer el rating que hace, yo deportivo, no sé cualquiera, nueve de la mañana, y hacer tres mil en vivo, es una locura, ese horario, yo no recuerdo un programa de YouTube, ¿ya? Que haga tres mil en vivo toda la semana, o sea, yo no recuerdo, nueve de la mañana, o sea, hay programas caros, ¿no? A Presión, Erick González, ¿no? Que hacen, bueno, seis mil, ¿no? Erick González hace seis mil, cinco mil, A Presión hace diez mil, once mil, pero yo no recuerdo, yo no recuerdo nueve de la mañana, bueno, lo debo implicado, que hace tres mil. Tres mil, y eso que a las nueve es más complicado, porque la gente, o los jóvenes que ahora van al colegio, ¿no? Están siempre conectados, o sea, tener a ese público a las nueve de la mañana, es porque tienes una gran parte de historia, ¿no? Terrible, terrible. A ver, ¿qué más? A ver, tenemos más, Eddie Fleishman también, aproximadamente hace eso, Eddie Fleishman también, o sea, él está a las once, creo, ¿no? Sí, yo recuerdo a Eddie Fleishman, bueno, de lo que siempre veía en el deportivo, en las nueve, ¿no? Tantos años también estuvo ahí, y ahora está Paco. Claro. Ahora está Paco, ¿no? Eddie Fleishman que ganó el premio Luce. Ahí está, se ha desatado también el tío Fleishman en YouTube, es clarito también, dice las cosas como son, y es también muy frontal, muy frontal. A ver, ¿qué más? Una palabra en catón, ponen aquí, Enrique Valdés, la renegaba con bodo. Claro, 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 también, también, pero, no, me acuerdo, un día estaba agarrando el tío Bodo, ¿no? Ahí está, Jorge Soto, la tira de Soto, para hacer que el premio Luce, se perdió el gol, Rolick, así, hasta con Rueblocks, así, 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 se batía feo, y nunca, nunca en algún momento, de todo lo que has hecho, en periodismo, porque pensaste, de decir, ya no, o sea, no encuentro, no es como que, te puede gustar mucho, pero quizás no encuentres esa, esa parte de, oye, no encuentro, como que, no te pagan tanto, por así decirlo, ¿no? Pero, voy a dejarlo, voy a meter la comunicación. Pero todos hemos sido practicantes alguna vez, Sí. Me ha tocado también trabajar, como le he contado, me tocó trabajar también en una, en una droguería, o sea, una empresa que hacía medicinas, y me tocó, también ser, también, trabajar de limpieza, también ahí, trabajé seis meses de limpieza, porque había que pagar una deuda en casa, y algo, ¿no? Y, bueno, de familia, y, bueno, me estudié trabajar seis meses, y todo lo que ganaba ahí, era para la deuda, entonces, me tocó levantarme, aunque no creería la gente, y sí me levantaba, porque tenía que pagar la deuda, el banco te comía todo, ¿no? Sí. Me levantaba cinco de la mañana, para llegar a San Martín de Porres, siete de la mañana, ¿ya? Y llegaba. Ah. Y llegaba, y nunca llegué tarde. ¿Cómo es? Cuando tienes presión, cuando tienes un problema, te vuelen más disciplinado, ¿no? Claro, la presión es como que, oye, si no hago esto, me quedo dormido, después las consecuencias van a ser terribles. Y no dio vergüenza, porque me acuerdo que un patrón, oye, yo te he escuchado a ti, oye, mira, flores, estás trabajando acá, ¿qué se saca? No, bueno, hay que pagar la deuda, trabajar de limpieza, ¿no? Y mucha gente, me reconoció por la voz, porque la mayoría de los, de los visitadores médicos, tenían carro, pues, y me escuchaban, y me habían escuchado ahí, ¿qué te dice? Que, ¿qué se saca? No, 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 hay que pagar, tengo una deuda grande, hay familiares, que pagar, pero seis meses trabajando, sin gastar, se para, así que, no tengo vergüenza, le digo, trabajar en limpieza, no hay ningún problema, ¿no? Igual el, el trabajo, dignifica a la persona, ¿no? Sí, no, a ver, la gente dice, el audio, el audio, el audio, a lo mejor en el audio, no sé si ha escuchado bien, no, 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 lo que pasa es que, no sé, el aire debe ser, a ver, ¿a quién periodista admiras? Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho de él, cuando yo era niña, porque veía fútbol en América, y, ¿la viste la verdad, la verdad? Sí, pero ya sabía que con Gonzalo iba a llegar tarde al colegio, pero nada, se caen las cartas, sí, hay mucho, mucho viento, quizás por eso no se escucha. ¿Cierra el campo? Sí, a ver, es el viento, ahorita hay mucho viento, hace mucho, pero mejor, que ya vuelva el frío, a ver, tenemos más, me gustaba mucho Eric, con Eric, fútbol en América, y después también lo de Eddie Fleschman, cuando hacía el deportivo, esos dos, y, Kike Wolf, cuando hacía simplemente fútbol, ese es uno de los programas que era tan relajante, ver simplemente fútbol, y con su canción, es, me encantaba, siempre ponía ESPN, creo que lo daban en la tarde, o en la repetición, qué sé yo, pero me gustaba mucho, el de Kike Wolf, con simplemente fútbol, hablaba con una tranquilidad, y con una pasividad, que, me, me transmitía mucha paz, así que, esos son lo que, lo que yo más veía, cuando era, cuando era niña, a ver, un saludo para, ¿dónde está Jimbo, Trizano, ponen por acá, Olímpica, truías exitosas deportes, he visto, o sea, no es que vea siempre, pero sí, he visto, he escuchado también, de vez en cuando, a ver, sigue, dando por acá, sí, ponen por acá, Jimbo se cayó de la silla, no, 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 se cayó, se cayó de la mura, ¿Philip va a tener sopacosa? ¿Philip va a tener algo así deportivo? pero sí, a veces habla también, a veces habla también, Sí, no, pero sí, no, es político, no, pero sí, le mete a veces también, le mete picadito, dijo, el otro día dijo, y el tío le estaba relegando, ahora va a estar, ahora mi sobrino Philly va a estar insoportable, dijo, va a estar insoportable mi sobrino Philly, porque dijo que Alianza ganaba, pues, y yo, dijo que Alianza, Alianza empataba, estaba seguro, le quiso apostar, yo no le acepté en la puesta, estaba seguro, ahora dice que es brujo, ahora en paz, Alianza comprovinencia, ahora está insoportable, es decir, esto, coleguito, es decir, no, estaba, sí, le mete, le mete, sí, yo me había centrado más porque, por ejemplo, salió con el tema de selección también, ahí daba bastante, cuando estaba Reynoso, claro, claro, pero después, nunca le gustó, a ver, nos ponen por acá, no se olviden de comprar su rifa, sí, de hecho, no se olviden de comprar su rifa, 30 soles, está la rifa, la camiseta, la camiseta original de la selección peruana, a ver, Daniel Phillip inició en los deportes, pone por acá, claro, inició con su mecha, con Alfredo González, ¿no? ¿Por qué, hombre, esta joven no llega a ESPN actualmente, Jim? Pero hay un montón, ¿no? Ya no está ESPN, pero es que cada uno, claro, se unen perfiles también, ¿no? ESPN tiene un perfil también, que lo ha ido cambiando con el tiempo, que me decida, la Argentina también tiene un perfil de ESPN, pero ya cuando se fusionó con Fox Sports, ya hay otro perfil también. Hacen sus transmisiones también, ¿no? Claro. ¿No? Los Tanagos estuvo, ¿no? Me partió de la U también, Alias, ¿no? No, no, me refiero a sus transmisiones de tipo canales de YouTube. Claro, ¿no? Ya tiene que aprender a YouTube, YouTube ya manda que no, que se haga también ahí o que se ponga, ¿no? El resumen del programa, ¿no? Algunos ya transmiten en vivo también, ¿no? Por señal y por YouTube. Acá nos dicen, mira, Olenca y Jimbo, vengan a Chapeacayo, les pongo el cevichito y las chelas. Ahí está. Salud. No está doble L el día de hoy, qué raro. Y creo que Mosorio se fue también. ¿Cuánto va el Super Chat? ¿Cuánto va el Super Chat? A ver, no, aquí no me sale. Ah, si me sirve, a mí me dice, claro, porque tú tienes el de sí ya. Sí, es diferente. A ver, ¿qué más nos dice la gente? Y tú, a ver, tenemos a Ford, que nos manda 50, ahí va mi aporte para el Olingatón. Sí, ¿ahí está? ¿Dónde está? ¿Qué dice? A ver, ahí está. Allí va mi aporte para el Olingatón. Productos de las fijas, de que Jimbo me ha hecho ganar. Sí. Bien, Jimbo, hagan su imitación del bote. Me gusta el imitación. Gracias, Art. Word, Wordon. Ahí está. Word, gracias por tu aporte. ¿Qué fijas has apostado? ¿A qué fijas has apostado? Mira, yo me quedo usando de 10 soles. ¿Cuál es? ¿Por qué? Y he perdido, porque, porque, mira, creo que voy a acertar todas menos una. Tengo una que he fallado. Mira, 10 lucas tenía un saldo ahí, y le metí 10 lucas. ¿Ya? Y creo que voy a acertar todas, menos esa que he perdido. Ya había pasado varias veces, que solamente falló una. Y acá está, mira. Le fui, mira, a ver, a ver, le fui, mira, mira, le fui a Berlín, Leverkusen, ganó Leverkusen, y ganó Leverkusen. Mila en leche, le fui a Mila. Ganó Mila. ¿Ya? He leído también a Brighton, con Arsenal, que gana Arsenal. Va 1 a 0, ganando Arsenal, ¿no? Ya, le fui también a doble oportunidad a Vélez con Argentinos, y quedó empate, ¿no? También le fui a doble oportunidad a Grau con Bois, y quedó empate. También le fui a local con la U, con Suyana, y ganó la U, con el de Perreíto Selly. Perreíto Selly. No es Perreíto, Perreíto Selly. ¿Ya? Pero me tumbó, ¿sabes cuál me tumbó? Me tumbó la de Atlético Nacional Fortaleza, ¿no? De Colombia. Le fui local o empate, pero ganó, ganó el poder de Fortaleza, ¿no? Y esto es con 10 lucas para ganar, para ganar, era para ganar 3.000. 3.000. Yo, porque bueno, también le fui a Paranaense con Maringa, y también a Líter de Miami con Colorado Rapids, al local, local. También a Cristal con Huancayo. Ya conversé antes con Pusco, también local, empate. ADT con Marcilazo, también local. Y Cienciano con Ustres de Cajamarca, local, ¿no? Pero lamentablemente fallé en una, porque con 10 lucas me votaba 3.000. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo va la Roma? Porque dije que la Roma ganaba, y no, que la Roma... Néstor, aquí ya estaba viendo. A ver, a ver, a ver. Acá me ponen en comentarios, alguien que extraña a Osorio, un chingos se lo llora. No, realmente es que siempre está, decía Osorio, mis transmisiones en fútbol, en casa siempre está. O está cuando estás en Icadal. Ajá, también. Por el Cisó de Héroe, no quiero. Y doble L también, que siempre se conecta. Mira, gana 1 a 0 la Roma, que es que gana la Roma, gana 1 a 0 la Roma a la Lazio. Tengo, riquito. ¿Cómo es? Sí. No, no. Ludo Pata, Ludo Pata dice, Sí. Lo pudo, perdón, me quedo ahí bien Lucas y le jugué, pero ya. Y a ver, ¿cuál es la jugada mágica? Qué bueno es acabarlo juntos. Oye, si un día hacemos la jugada mágica. Después será. Acá me dicen, hola, debo decir que no me parece que haya señoritas que veo como 3 o 4 canales de TV quitando puestos para jóvenes como Blenka u otras. Eso está mal. Es vara, creo, poner por aquí. Oye, es acá, es de Monsorio, o sea, hay mucho que pasar por él. Porque dice, oye, quita mi amor, aquí estoy con tu belleza. Que resalta más al costado de ese impresentable. Ah, sí es. Sí es, sí es, ahí está. Sim, 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 también. Ahí está bien, ahí está bien. Y a ver. Que ya compró su rifa. Ayer dice que, eh, Kim mostró su outfit, dice. Usted no se queda atrás. Ah, bueno, Kim sí mostró su, está viendo todo de rojo. Ah, ya. Es que ella hace sus videos, pues, como les digo, creando contenido de outfits. Señor Tolenca, helados en Italia, a ver, Roma o Florencia. No, dice Florencia, dice. A ver, ya te atrasaron, upa, se puso celoso, uy, alguien se, yo no, porque le digo mi amor, a alguien Kim. no, A ver, alguien en Kim espectacular, pone siempre, linda Kim. Jimbo, deja de ver. No, estoy viendo los comentarios de ustedes, no de Sanazo. Ya. Bueno, seguimos con las preguntas, a Jan, ¿y cuál fue el trabajo que tú, que tú hiciste, este trabajo es el que, mejor, o sea, el mejor de toda mi vida? No, yo creo que es exitosa, muy exitosa, trabajar ahí también, medio que llegaba mucha gente también. A mí me agrada, o me ha agradado mucho trabajar en agrandados también, pero obviamente la radio, y todos, porque llegas a mucha gente. Bueno, cuando fui a Wanda, porque también me partí en esa universidad, con el equipo chico, la gente me reconoció por la radio también bastante, ¿no? No decían mis nombres, decían exitosa, no, ya, 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 ya en la calle, la gente no me dice ya, me dice, exitosa, exitosa, todo, todo, no me dicen yo, de verdad. en el estadio, sí, porque la gente no es jugodera, los que van al estadio, obviamente que te conocen por tu nombre, pero en la calle, dicen, exitosa, no conocen nadie, y yo como que, me alegra que me digan, y no me conocen nadie, hasta diría que mejora, no, cómo se decir eso, no, igual, o sea, normal, pero piden una foto, normal, me da vergüenza, pero obviamente, acepto fotos, me piden a veces, o sea, no me dicen mi foto, me cobras por foto, yo, jamás, no me jodan, ni que fuera Maradona, Messi va a cobrarme, a ver, ahí está, Grisian Monsorio, nos pone un superchat, con una etiqueta, ¿qué ha mandado de etiqueta? Vaya, un corazón, 6,90, un corazón, bien, a ver, no puedes ver cuánto tiene superchat, ¿no? No, no puedo ver, esa es la vaina, con el string ya no se puede ver, pero yo creo que ya vas como, y uno no tiene vida privada, dicen, no, sí, sí, sí te conté, ¿no? Que no fui a comer con una amiga, y salimos al restaurante, San Isidro, y un pata me tomaron fotos, saliendo al restaurante, y después, voy a tomar su carro, para que vayas a Miraflores, subo al carro, y también tengo una foto subiendo al carro con ella, y después, el pata se subió al carro, porque después bajando, también tomó fotos, llego a mi casa, voy a dejarme ir a su casa, eso pasó hace un par de meses, no sé, sí, como ocho meses, la cosa es que, llego a mi casa, y veo que están en vivo comentando esas fotos, o sea, el pata se tomó la molestia, de verme de casualidad, no sé, de verme en San Isidro, tomarme fotos subiendo al carro, bajando el carro, y también, y también, se subió al carro, a seguirte, increíble, pero dice que eres un buen comunicador raro, porque no te gusta figuriría, bueno, yo no, sí, yo hablo de fútbol, si la gente lo conoce normal, es como la neta que conté, una estatua de metropolitano, cuando con el trabaje de equipo chico, me tiene que agarrar, y en el, y en el, y en el metropolitano, en, 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 en el metropolitano, mira, una señora se desespera, hola, 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 señor, ¿qué tal? Sí, mi esposo los ve todos, los ve todos los días, por favor, dile, dile Gonzalo, que te mande un saludo, se le llama tal, por favor, es muy, es muy fanático del programa, lo ve siempre, hace años, es, él come y no me escucha, pero, es del programa, ni siquiera lo escucha, ve el programa, y está comiendo, ve el programa, y ni siquiera me escucha, Gonzalo, por favor, que Gonzalo, le mande un saludo a mi esposo, por favor, por favor, ya señora, tranquilo, ya señora, cálmese, ya señora, cálmese, ya, ya, estoy a punto ya de poner la tarjeta para pagar, la señora se va, Y estoy entrando ya, a Metropolitano, para embarcarme, y la señora regresa corriendo, me dice, discúlpame, con la emoción, ¿cómo te llamas? Así que dijo, yo me maté de risa, jaja, me maté de risa, jaja, jaja, señor, ¿cómo me voy a decir cómo me llamo? No, está bien, no, claro, obviamente, en ese momento te dio risa, me maté de risa, no, me dio risa ahí, me dio risa en la radio, lo que usted también va a Gonzalo, me dio risa también después en mi canal también, me da risa siempre, o sea, normal, ¿cuál es el problema? La gente pone, no, no, dice que tú eres, en Perú, como Nicola Porchela, y no, 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 Nicola, lo ponemos todo el mundo, qué bestia, upa, señor, ¿cómo que un día quieres hacer la jugada mágica con Linkit? Vamos a apostar aquí en vivo, hey, tú, exitosa, te dijo la señora, no, no, eso fue hace muchos años, seguirán con vida, pone por acá, Jan es el conquistador, nato, ¿quién eres tú? Sí, claro. A ver, señor, espero que le invite a almorzar a Linkit, ¿sí? ¿por qué no? Ya almorzaron, pone en Cris en Consorio, es el sugar, dale y le ganó, Cris en Consorio, yo, por ejemplo, de los pocos seguidores que he conocido, conozco, por ejemplo, a Cris en Consorio, a Doble L, claro, porque Cris en Consorio me ayudó a salir de matute, a Cris en Consorio, a Doble L, que fue en el campeonato de Erick y Gonzalo, a mi amigo Joel Cuadrado, que me lo encontré en el estadio también, entre otras personas, o sea, he conocido a pocas, pero es porque han estado en el estadio, han coincidido, Jimbo, invita al menú, ponen, y por qué no, y por qué no, y por qué no, todo se puede en esta vida, no hay nada imposible, ya, ya, tenemos más, hola, exitosa, y hola, kids, digo ya, yo creo que más, más, creo que más 70 dólares en Superchat, ya, pero en el, en el, por el impuesto, serían 40 dólares en Superchat, que sería por ahí, en la traducción, porque te trafieren en soles, 120, puede ser, que sería, ¿cuántas entradas 120? Serían, 30, 60, 90, 4 entradas, 4 entradas, tipo 4 entradas, ¿no? A ver, a ver, ¿a qué piensas tú del programa de, de, de enfocados? He visto un poco, pero, el programa que, donde tú estás, es el, la enfocada de foquita, ¿no? Ah, ya, 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 eso sí, pensé que el tuyo, lo confundí con agrandados, enfocados, sí he visto, me gustó el, es más, me vi más el de Paolo Guerrero, el de Paolo Guerrero, que fue el primero, pero fue un mate de risa, después el del cuto, el del cuto, también con, con el, con Isasola, que estuvieron, sí, o sea, me gusta, pero, el tema de que yo, tú todavía sigues siendo jugador, siento que todavía no voy a hablar, todo lo que voy a hablar. La boquita, la foquita, pero se va de boca, ¿no? La dejo, ¿no? Yo, yo iba, yo iba, si íbamos a, yo iba a ser mundial, me vestía con el focado, no sé, pero iba, si fue, si fue, si fue, no sabía dónde meterse, es así, y se rió. No, y también, cuando habló del gol, de los héroes, Pizarro no estaba, lo limpió, lo limpió, o sea, la verdad, solamente la saben ellos, pero ya, volver a tocar ese tema, es como que, claro, lo limpia, pero es como que, bueno, ya pasó tanto tiempo, pues. Oye, ¿qué pina de Yandesa? ¿Viste? Ah, ese sí lo vi, ¿no? ¿Ahí lo también está ya? No, 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 ese que quiero ver, hoy lo voy a ver, yo en mi casa. Pues tienes que, no sé si se podrá por derechos, pero tienes que reaccionar, porque dice una cosa, habla de, pucha, Trauco lo dejó como, como enfermero, sí. Trauco lo dejó como enfermero. no, no, lo que pasa es que, cuando había libre los viajes, él lo cuenta, dice que se iban a, a tener actividades recreativas. Sí, yo lo conto igual en la casada. Claro, pero lo he vuelto a contar, y ha dado nombre, que había un par de loquitos, enfermeros, y dio nombre, dio nombre, ¿no? Sí. Y así, así, estoy soltero, tío, puto, así te puedo dar lo que quieran, padre, ya está, ya está vivido. No, 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 tiene su enamorada, pero dice que ese es del pasado. Claro, claro, pero él, claro, él cuenta con detalles, con detalles, el nombre, sí, de hecho, en caso, yo fuera Trauco, o sea, que lo parche en una. Y Trauco, si eres un novio. Bueno, creo que sí, pero en ese tiempo era casado todavía. Pero sí, yo vi eso, que dijeron, le sacaron una lista larga, de con las chicas que había estado, y le dijo, ¿y esas han facturado conmigo? Tanto que me decían chiquito. Claro, ¿han facturado conmigo? Yo le he roto corazón, bueno, yo le he roto con el niño, hecho facturar. O maleado, sí, sí, se tocó todo, sí, yo creo que va a ser youtuber, algo me dice que va a ser youtuber, algo me dice porque está muy desatado. Pero tendría que ser con un acompañante, comunicador neto, porque a veces algunas respuestas que ya hayan de esas. Algo me dice que está muy desatado, yo creo que va a ser youtuber, algo así, a él le deben encantar, enfocados, le deben encantar, quiere que lo inviten enfocados, creo yo, y se suele su pata, pero es su causa. Entonces, Farfán también, te imaginas, explota, Besa, Farfán y Azul, en enfocados. Pucha, ese, más que favor lo tengo, más que favor. Pero, es que él ha hablado, porque en enfocados también lo nombraron. Claro. Con el tema de alianza, lo que hablaron con él. cruzado, cruzado. Otra vez salió hoy. Tiene uno en cada departamento del Perú, ponen por acá, Jimbo es el más del YouTube. Póngale nombre al espacio, pase corto, pared corta, zona 2, o chiquibol, no sé, ponen por aquí, la entrevista de Yandesa, la completa, mande sucede a mal, está perdiendo plata. No sé quién estuvo yo, pero yo he visto por shorts o videos de TikTok, y me quedé en que pusieron la lista, y que Yandesa hablaba de alianza. A ese sí no le llegué a ver. Claro, es que yo le dije una frase, dije, si yo fuera Yandesa, me está que lo mataban toda esa, y si yo fuera Yandesa, viviría como él, con la canción, ¿no? Es que no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil porque, no tener nada, tener mucho, bueno, no sabíamos, lo de su mamá, que le afectó, hasta luego no lo supera. Hay gente que no supera. Claro, hay gente que no supera, pero, o sea, hay gente que trabaja por supera. Hay gente que dice, no, pero eso le hubiera motivado más. No, a veces uno dice, es tan fácil por la formación. Claro, uno dice, ah, no, pero yo... No todos son R7. No todos son iguales. Claro. Entonces, por ahí Yandesa, con todo lo de su mamá, y dio muchísima pena. Siento que en la primera parte se victimiza un poco, pero sí, también, también, trata de decir que, si él hubiera sido responsable, y con el talento que hubiera tenido, hubiera llegado. ¿Cómo que se quebró cuando dijo, tío, ¿quién puedo aconsejar? Ahí se quebró. Sí. Yo creo que aquí un poco aconsejar. Bueno, pero después también le metí la chacota también, y bueno, es un tipo, es que, chicos, yo voy a entrevistar un psicólogo deportivo, y vamos a hablar de ese tema, el tema de menores, el tema de no cobrar, de ganar 500 dólares en menores y pasar a ganar 6 mil, ¿no? O sea, ese cambio, ¿no? Las chicas que no lo seguían en Instagram, ¿no? Y ahora lo siguen, ¿no? O sea, los amigos que antes no querían apoyar, y ahora se apoyan, o los familiares que antes no querían apoyar, y ahora porque estás dando primero, se les llama apoyan, ¿no? O sea, hay un cambio, tu cerebro cambia, de repente, ¿no? Te sientes dueño de todo, y por eso, por eso vemos el desequilibrio, el Bayern, hay un superchat. Hay un superchat de mi amigo Joel Gabriel, que pone, Jimbo, invite a Pizarro criticando al Bayern, que no le gana ni a los chancas, ole a los United, apóyame, chorri, bueno, mi amigo Joel, que también siempre está, no le ganan de los chancas, bro, ¿qué pasa? ¿Por qué no le ganan de los chancas? Y por si acaso, ella me dijo, la foquita me limpió, yo estuve ahí, yo no tomo el motel, ese parachusco, mi hermano, tomo el náhuro. No, no, Pizarro, yo me fui a hacer, y nadie le ha creído, ay, mira, lo limpié. Y yo me fui a hacer, este, Nicola, al, ah, tu foto, ¿no? Al Plaza, al que estaba por donde trabajamos, ¿cómo se llamó? Plaza, Open Plaza, Open Plaza, uy, no, pero ver a Pizarro, o sea, en Pizarro, y era como que, ay, no, Pizarro, el Bayern, es más, los chicos, que hay un club del Bayern, ahí, hay un club con tatuaje, ¿no? Sí. Qué bestia. Había un, había un grupo, también, un club de, de hinchas del Bayern, que me dijeron, oye, ¿te puedes tomar una foto con nosotros y Pizarro? Y dije, ay, y me dieron una charlina solo para la foto, y me tomé la foto, pero estaba súper emocionada, ¿no? ¿Te imaginas que con Pizarro, como se te dice, hecho, con jugar en el Bayern sería el mejor jugador de la historia de Perú, si no hubiese ido bien con Perú, porque lo que lograron que lograron en mis clubes no lo logró nadie, pero se le hizo un carrillo, la verdadera manera. Claro, es el Perú más exitoso en clubes. Claro, pero si se lograron lo que logró Paolo, ¿no? Sí. En selección. Que a Paolo le cuesta el comienzo, ¿no? Ya más maduro, teniendo un poco más de continuidad en el tema de los clubes, fue la figura, era uno de los jugadores que entregaba todo, entrega todo, todo por Perú, que ahora le cueste más por el tema de la edad y de no jugar en una liga tan competitiva, no quiere decir que se borre todo lo que Paolo ha hecho en la selección, ¿no? No, sí, definitivamente, ¿no? Pero a mí coincidió con una... Pero yo creo que también él no supo asumir el liderazgo, ¿no? También creo, yo, ¿no? El profesional así, por eso me han contado de unos jugadores que cuando llevan a la vierna, el primero en llevar era él, el último en irse era él. ¿En la liga, ¿no? Sí. Y también los jugadores lo quieren, YouTube, ¿no? Vargas, o también... Es su mejor amigo de Vargas. ¿Por qué lo quieren? Porque él era el que peleaba por los premios, ¿no? Sí. Él peleaba por los premios sobre todo y cuando tú comienzas desde elección y ves esa platita y vas a amar al capitán que peleaba por ti, que peleaba justamente, ¿no? Y él sí peleaba por los premios, es decir, hasta cuando no había plata porque congelaron a la jueza de la federación, ¿ya? Hasta sacó de su plata para dar los premios. O sea, eso es el jugador que recién fue su carrera, que recién que está que construye la casa al papá, a la mamá, eso lo valora un montón. O sea, han quedado impactados de YouTube y al vínculo con respecto al liderazgo de Pizarra. Exacto. Si hubiera sido el de los jóvenes, la historia que hubiera tenido. Hasta hubiera tenido su... 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 su miniserie en... O su... serie en Netflix. Michelle Alexander la hubiese hecho, ¿no? Seguramente salía... Aterna Silva a hacer la pizarra. A lo de Paolo que le pusieron a Nico Ponce, ¿no? Igualitos, eran igualitos. Paolo a pedir canje para el cumpleaños y dije, ah, hizo canje, ¿no? ¿No? Sí. Mira, para toda la gente que no sabía, cuando tú haces canje tienes que agradecer al... al que te hace el canje, ¿no? Claro. Y Paolo lo hace. Mira, Paolo y seguramente algo humilde nomás, Mira. ¿Cómo es lo que nos pides? Hola, soy Paolo. Soy Paolo. Y estamos celebrando el primer anito de Paolo aquí en el mejor lugar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde es? Oye, si Messi también cuando pidió pizza y se me hizo canje. Hasta mí sí se canje. Hasta mí, pero la gente dice, oye, pero ¿por qué Paolo hace eso? Claro, ¿no? Bueno, Messi la otra vez le pidió una pizza y hizo canje. ¿Sabes cuántos se ganó la página de la gente en Miami? 250 mil. 250 mil. Porque solamente gase a la pizza que llegó a tiempo. Hasta Messi también hace canje también, ¿no? A ver. Eso sí. A ver, bueno, lo de Paolo es que yo sí me sorprendí cuando vi eso de que Paolo hacía canje. Porque es uno de los jugadores más reservados. Claro. Sí, pero creo que a Ana Paula también le gusta el canje, ¿no? Sí. A ver, mira, ¿había un nuevo miembro de tu canal? ¿Sí? Sí, mira, David Valdés. A ver, David Valdés. Háganse miembro de Fútbol Inca también, ¿no? Ya. A ver, ahí está. Ay. Todos los Jans son terribles y se saca, se les ve con cada chica diferente. Bueno, pero muy fuerte lo que contó. Creo que el mundo del fútbol ha sido más empático, ¿no? Con Jans de esa. Porque contarlo de que estaba queriendo construir la casa a la mamá, ¿no? Él le había comprado su casa y fallece, ¿no? O sea, eso es a los seis días, ¿no? De comprarle la casa, o sea, son cosas que te marcan, ¿no? Son cosas, no todos tienen la mentalidad fuerte, ganadora, ¿no? No es fácil, ¿no? Manejarse en el contexto que ellos han manejado, ir a Boca, que le pase todo lo que le pasó en Boca con los chibolos. No todos son pizarro que tiene una figura paterna muy fuerte, materna también muy fuerte, una formación casi militar de Pizarro, no todos tienen esa mentalidad, esa formación que se debe a la cercanía con los padres, a la educación, al colegio, y sobre todo los padres que han sido muy cercanas, ¿no? Exigirle, a veces que se comporte como Pizarro, es difícil, pero que al menos se comporte como André Carrillo, al menos, al menos, que son parecidos a él en el contexto, ¿no? Porque bueno, otro contexto es el de Pizarro, ¿no? Vamos a ver a mi amigo Joel Cuadrado que nos ha enviado su rifa, ahí está. A ver, me duermo, me duermo, pucha, te vas a hacer, hermano, ahí está. A ver, una rifa para mi amigo Joel Cuadrado. ¿Qué es lo que te vas a dar? Yo tengo una, te compraron dos, va cuatro, ¿no? Va cuatro. Van cuatro. A ver, mandó sus 30 de su rifa. Van cuatro, entonces, van cuatro y van 40 dólares de superchat, así que, hay algo, Hay algo, hay algo, 40 dólares de superchat, mínimo, ya, y tus cuatro rifas están muy bien. Podemos hacer más, podemos hacer más, a ver. ¿A qué eres acá? Tomamos, dice la gente por acá. Salud. A la gente quiere tomar. ¿Qué te vas a favorito cuál es? Me gusta. ¿El Jager? No. ¿Qué es el Jager? ¿Qué te vas a explicar? ¿En qué vida te voy a dar? El Jager es, es un trago de hierba, me parece, me parece, no estoy segura, para toda la gente que toma Jager, díganos, ¿cuál es? Mi amigo, no estoy diciendo que sea un bebedor, pero sabe mucho, es Fidel Zavala, que es el chef, entonces él no puede decir que es el Jager. ¿Qué es el Jager? Me voy a decir que me he hecho una canción, toma, estoy un Jager, la canción. Ah, la de... ¿A qué lo dices? A ver, ¿qué más a ver? A ver, así que nada más nos dicen, bueno, ¿vamos a actualizar esto? ¿Por qué no? Compre más rifas, Pedro, el pito de reforzarse, quizás el Jager es mi canaleta, ¿no puede ser o no puede ser? ¿Tú qué dices? ¿Ya? ¿Quién es? Son la... La una, yo creo que... Son la una reserva. Regresarán al pequeño Bastián. Ya. A ver, el Jager me parece, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde veo la segunda parte? Todavía no lo ha subido, creo que lo sube el domingo, no. 18 rifas, primera vez, el Jager es una bebida con alcohol, Jager solo Mick Jager, bueno, por acá, primera vez. A ver, tenemos Jan Baila Pabrabo y yo, a ver, ya está, ¿no? En los videos de, de goleros. Roma, ganó la Roma 1-0 a la Lazio. Me está, lo dije, ya lo dije. Bueno, me voy a ver a mi Melgarcito, ya empieza la Liga 1 también, ¿no? Ya empieza la Liga 1, puede ser o no, puede ser, así como, te van a aceptar o... No, sí, normal, sí hemos ido ya. Sí, sí hemos ido. Por comer, vamos a grabar todo, también lo que hagamos, por favor, respeto. ¿Cuánto vale la rifa? 30, la rifa vale 30, es una camiseta de la selección veruana, la última camiseta. Dice, es un fermentado de hierbas como lo es el fernet argentino, Lenka, ahí está. Ahí está, era de hierbas. Oye, ¿cuánto es la rifa? La primera semana de mayo. Pues tiene que llegar a 100, o... Sí, tenemos que llegar a 100. Tenemos que llegar a 100, bueno, está. Pero todavía tiene un mes largo, a ver, escúchame, ¿cuál es su producto favorito? Vino. El vino. Sí. No, yo no tengo trabajo. Tienes que ir a Chile, entonces. Sí, vino, 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 pero vino a Borgoña. Yo cuando fui a Chile. Telepadores, es que cuando estudiaba, mi grupo de amigos y amigas tomábamos vino, pero... Ese vino a Telepador, por eso salgo bailando para Borgoño, por eso las canciones... Y se te motivaba, por eso las conversaciones con amigos y amigas hasta las 5 de la mañana, filosofando tonterías, porque vino... Claro, y en ese tiempo tú tomas el vino más barato. Obviamente la gente acá no me va a mentir y no decir... El borbón, el borbón. Claro, cuando estabas en universidad buscabas el trabajo más barato para poderte a tomar con tus amigos porque yo también he tomado... Pero es Borgoña que te venden como uno de tres litros y es que vos trabajas. que yo lo que cuesta 15 lucas. Sí. Yo lo contaba una vez que me dijeron ya, ya, vamos a los vinos con cuatro chicas, son por cuatro causas, así que... ¿no? En el depa de... En sonido, ¿verdad? Ya, tú te toca llevar el... ¿no? El vino, pero... Son 60 lucas, no, ya, todos me dieron, ¿no? Ya, creo, todos me dieron así, ya... Yo fui atrevido porque dije, pucha, salimos a la vida del instituto y no, no hay, ¿no? No, 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 y es Miraflores y es Miraflores y si no compro en Chorrillos y compro en Miraflores va a salir el doble, ¿no? Y yo todo sábado llevo en mochila con las botellas de vino, de vidrio y en una de esas me resbalo y me caigo, ¿no? Y todo el salón lleno de vino... ¡Ay, qué duela! Felizmente, en la segunda hora yo estaba solo, me agarré, pucha, y al ver la limpieza y por causa, pucha, me agarré, le di, para mí era 100 soles, le agarré, le di 10 lucas, pero se me le viste, pero... y me quité, ¿no? Imagínate que te caigas y tu cuaderno estuvo lleno de vino, ¿no? Sí, todo el lleno de vino, en caso, yo no estuve aquí, ¿no? Todo lo que te ibas a tomar no terminaste botando. ¿Pero cómo te vas a caer? A la siguiente semana ya llevé las botellas, pero botellas de plástico. Ah, ya lo vaciaste. Pensaba, pensaba, pensaba. Usted participó en la fiesta romana, usted no me va a engañar, te ponen, ¡Axolut! No. Pero eso era 2006 o 2007, pero... Claro. Y los pines del Iberi, ponen por acá, tenemos también, veo demasiada química, deben ser una oportunidad, camiseta pedora, sorteo del Real Madrid, la morada. ¿La morada? La morada, la cruzó CR7. Uy, no. ¿Quién se parece? ¿Quién es Timmy? ¿Timmy Turner? Sí, Timmy Turner, por ejemplo, ya va. A ver, lo malo era que Jan tomaba con puros hombres. éramos un grupo de cuatro amigas y cuatro amigas. A ver, los vinos dulces como el Borgoña no te marean por el alcohol, sino por la cantidad de azúcares en su proceso de fermentación. Bueno, La cachina es un vino joven. Sí. Mira, tú tienes que ir a Chile. Yo cuando fui a Chile... Santiago. Sí, los vinos eran muy agradables. ¿Pero qué tocaste? ¿Semi-seco? Era semiseco, pero no era de esos amargos que tomas acá. Era un vino que no era... No me acuerdo el nombre, pero era muy bueno, de verdad. De verdad que era muy rico. No, Chile es el mejor en vino, o sea, justo por Argentina, pero hasta Chile creo que gana. Sí, y bueno, en Chile todo cierra temprano, pero en Chile trabajan por acá. Jimbo toma Yonke, Jimbo tomaba con el uso Michael. No, una vez me dijo, y mi tío que es de la sierra, estábamos ahí todos los sobrinos, ¿no? Y estábamos veniendo a jugar pelota, pues, nada, estábamos ahí jugando pelota y estábamos, no teníamos sed, ¿no? Estaban mis tíos con mis tías ahí, mi tío de la sierra, mi tío es, tiene una persona 80 años, 85, está parado, y se dice, no sé cómo está, está de pie, camina, hace compras, toca jubilado, pero el tío era, tomaba agua ardiente, esa agua, y era bien promista, morrante, y me dio en un vaso, estábamos a mis tías, estábamos a mis tías, era de las 5 de la tarde, y me dio un vaso de agua, y me daba, a ver, toma, toma, y, uff, chacobité todo, qué abusivo, no, es que el agua ardiente, es que es agua, no se nota, pero el agua ardiente es lo mismo, la gente como tiene cuerpo para tomar el agua, está loco, el agua ardiente, es un estómago que, qué abusivo. Mira, acá pone, mira, a veces voy a tomar al chile, no, no voy a tomar, probé el vino, porque todo el mundo que va a Chile tiene que probar los vinos, definitivamente es lo primero que te dicen cuando llevas. El peor trago que has tomado, el peor, así el peor, el peor, escucha, no me gusta mucho el vodka, es un peor muy fuerte. Pero muchas chicas toman esmirnos, pero el esmirnos, de botella, el de la botella chiquita es diferente al de la botella. El peor es punto G, punto G es el peor, el trago, ese es punto G, ese trago era horrible, ese trago ya, cuando eras ya, ese trago de estudiante, universitario, instituto, o chivolo pireño en el colegio de quinto, tomaba el punto G, que abusivo, ese trago, acababas muerto, ese trago, o acababas llorando, ya, o acababas vomitando, ese trago era lo peor, ese trago deberían sancionarlo, que afectaba emocionalmente, o estomacalmente, que abusivo, sí, ese trago era horrible, es que era, 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 era delicio ese trago, era delicio. Rico el punto G con alcohol medicinal, triple H, era horrible ese trago, jugo de gorila, tequila, azúcar, la gente decía, mezcal o whisky nomás, el mezcal es, es más suave que el tequila, yo probé cuando fui a México, ¿ya? ¿qué tal? Bien, yo, mire, cuando yo fui a México, la, la, bueno, apenas llegué, dije, bueno, tengo que tomar mezcal, porque soy fan, fanática de las, de las, las novelas mexicanas, películas, y siempre te vi, un mezcal, por favor, un mezcal, y los dan en shot, cuando llegué al resort, me dijeron, no, este, oye, ¿qué vas a pedir? y yo de frente, un mezcal, a la primera, ese, lo que tomaba Rubí, lo que tomaba Rubí, claro, y probé, y estaba agradable, ¿no? No, yo tomé una vez, una vez tomé whisky, etiqueta negra, o roja, por lo que no sé, pero no sé, no sé, no le encuentro el sabor, hay gente que ya tiene garganta para eso, ¿no? Sí. Como el tío así, ¿no? El Lulever, ¿no? O sea, que yo no, yo tomé y no, no, o sea, no le encontré la gracia, de repente que me gusta mucho el dulce, ya vamos cerrando la transmisión, hemos hecho una hora y 40 minutos, gracias a todos los que dejaron su superchat, y compraron rifas también, Peluta Paris, Joel Gabriel, que todos, en general a todos los que dejaron su superchat, y todos los que se conectaron, y hemos sido más de 200 personas, gracias por haberse conectado, gracias, ya hemos conocido un poco de ti en el canal, algo que salió de la nada, ¿no? Hablar de cómo te introdujiste en el nuevo periodista, en el tema del fútbol, porque muchos piensan, ¿no? Que de repente quizás quisiste ser el jugador, y por eso el periodismo deportivo, que es la base de algunas personas. Quería mostrar la sortea, pues no llega, ¿no? No llega. ¿Cuántos le vendieron hoy día? Cuatro, Cuatro. Un, dos, tres, cuatro, ¿no? Igual vamos a seguir vendiendo las rifas, así que, conéctense, conéctense con nosotros, de repente yo puedo hacer una transmisión en la noche. Y la sortea, pues no llegamos, pues, a las... No llegamos, a las rifas. Así que, bueno, igual en la semana pueden conectarse, pueden comprar sus rifas, ahí está el número de un yape, por si te conectas después a ver esta transmisión. Puedes comprar una rifa, y me mandas un mensaje al Instagram, y me dices, oye, quiero una rifa para la camiseta de Perú o el reloj, así que nos vemos, gente. Muchas gracias, gracias a ti, por haber estado conmigo el día de hoy, en esta transmisión para Puguelenca, y si son nuevos, suscríbanse. Chau, chau.